Por fin este programa va a calzar la más alta cota. Nos hemos traído un tío que ha subido a la Everest. Si con esto no hacemos el mejor programa de la historia, yo es que ya no sé. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Tirada Larga, el podcast que te hace reír cuando tus cuáles y cestas hacen llorar. El programa número 30 y volvemos a traer un invitado a los estudios centrales de Tirada Larga. Hoy se hablará de mucha montaña, de Everest y de trail running. Kilian Hornet, conocido por todos vosotros, no os ha hecho ni puto caso. Y además, no está aquí por vuestra puta culpa, que lo sepáis. No sé si es que no le habéis dado suficiente la turra o os habéis pasado. La cuestión es que él se lo pierde. Se pierde de espeñarse con un risco a causa de estos malos chistes si no nos oye, o de una risa atronadora de ángel. Y se pierde lo que hoy puede ser la mejor entrevista sobre el mundo de la montaña de este podcast. La primera, pero también va a ser la mejor. Hoy tenemos en el programa lo que yo llamo la primera piedra que Ángel ha tenido que apartar para crear su futuro imperio de la montaña. Un tropiezo que ha superado para que los serpas del Neval sepan enseñar villamanta en un mapa sin mirar. Yo soy Víctor de Pemaraton.com. Al otro lado del cable tenéis a Ángel, contador de kilómetros más nervioso que una vieja en moto. Y hoy ha venido a divertirse... Lolo10. Hola, Lolo. Yo creo que la gente no te conoce, no te conoce aún. Te hemos secuestrado. Bueno, Ángel te ha secuestrado. Ángel te ha secuestrado muchos fines de semana. Para el que no sepa quién es Lolo, además del jefe de Ángel en las prácticas de guía de montaña, es un tío que a la montaña le tira tanto como para ganarse la vida yendo al Everest, visitando montañas llenas de monos, organizando carreras, llevando a gente a que descubra cómo se caga en el monte, que no hay que cagar en un sendero nunca, que viene gente y te ve con los pantalones por los tobillos. Y yo te he traído para que me cuentes por qué has aprobado a Ángel. Yo quiero empezar primero con lo de cómo cagar en el monte. Es que hay un buen libro, que os recomiendo, de la escritora Meyer Katlin, cómo cagar en el monte una aproximación ecológicamente sensata a un arte perdido. ¿Vale? Ahí entonces desvelamos todos los secretos, o se desvelan todos los secretos de cómo no cagar al lado de un sendero o cómo no cagar al lado de un arroyo. Pero eso, a mí lo que me preocupa es que tu conocimiento, que sé que lo tienes, porque esta mañana he estado haciendo los deberes, me he visto tus vídeos, digo, este tío ha subido al Everest. Ha subido y no se ha matado bajando. Pero claro, que tú tengas el conocimiento, no tengo claro que se lo hayas trasladado a Ángel en estas semanas. Porque Ángel aquí me llegó y me dijo, oye, que si una mierda tiene plumas, no es de zorro. Que los zorros las escupen. Eso es lo único que... Bueno, no es como tal. A ver, Ángel le ha aprobado... Ángel es un niño especial. Ha sido por insistente. Sí, porque es que se nota un montón durante las rutas que es speaker. ¿Sabéis? La gente va un poco pensando en la paz, que da el monte y tal, pero no, ahí está Ángel. O sea, pero tú le dijiste que no es necesario hablar... Si una ruta dura seis horas, que no es necesario hablar seis horas, ¿no? ¿Eso se lo dijiste o...? ¿Por qué? Pues no, no, a lo mejor culpa es mía que no le dije que es que no hace falta hablar tanto. Pero bueno, a ver, el caso es que amenizaba. Cuando todo el mundo iba echando el bofe por ahí, pues siempre estaba Ángel. ¿Sabes? Era una gran compañía. Era como... Las primeras palabras, el primer mensaje que me mandó, el primer día de prácticas, me dijo, ver oír y callar. ¿Veroír y callar? Sí. Claro. Y se me olvidó a los cinco minutos. Literalmente. A ver, Lolo, tú también eres el píquer, ¿eh? También se te nota un poquito, tengo que decir. Ya, ya, hombre. Yo soy cuenta historias. Yo hago de todo. Yo, hombre, yo valgo para un roto y un descosío. Bueno, pero entonces, ¿ese ha probado? Yo tengo la teoría que es que no quieres tenerlo... Yo no sé si en esto hay repetidores. O sea, porque lo peor sería tener Ángel de repetidor. No sé yo... ¿Cómo lo ves? O sea, cuéntanos, cuéntale a los oyentes qué le has intentado enseñar. Y sobre todo, aquí nos llegó con la mierda esta con plumas y el otro día se puso a recitar el libro del buen amor, ¿sabes? Entonces, no sé, no dice mucho de ti como profesor. A ver, hombre, por lo menos, mira, se acordó de que un día hablamos del libro del buen amor. No, hombre, sí se acordó. Lo recitó aquí durante 10 minutos, las andanzas del alcepriste de Ita. ¿Eh? ¿Cómo se zumbó a esa, eh? ¿Cómo la obligaron, eh, Ángel? Hizo de mí lo que quiso. Hizo de mí lo que quiso. Qué hombre, eh, qué años, eh. 1200, ahí, qué tiempos. Bueno, no, ahora en serio, ¿qué le intentas enseñar a alguien que llega de becario, hace las prácticas? Porque Ángel, a ver, Ángel sabemos que la montaña le gusta más que un tonto un lápiz. Entonces, esa parte la conocía, pero ¿qué le intentas enseñar en estas salidas que habéis hecho? Pues a ver, a ver, a mí me gusta un poco enseñar, si lo haces con nosotros, con Debera Autor, sí me gusta que se lleve un poquito el concepto nuestro, ¿no? El de guiar y en el de que yo soy o somos guías, pero al final el que tiene que descubrir, el que tiene que explorar es nuestro cliente, es el que se lo tiene que pasar bien. Entonces, para mí eso es muy, muy importante y entonces, pues bueno, a través nuestro, pues me gusta que la gente se lleve ese concepto de que no les hemos ido guiando todo el camino, sino les hemos estado acompañando en un descubrimiento en algo que a lo mejor ellos no viven. Y puede ser un descubrimiento de una mierda de lobo o de un texto del arciprecedita, pero también puede ser un descubrimiento personal de, hostia, hasta aquí llego, es que este culo que tengo lo puedo mover hasta aquí, ¿sabes? Entonces, todavía, aunque vamos a hablar de eso, de funciones y todo eso en ruta, todavía no se me ha, no he tenido que dar la vuelta por nadie, ¿por qué? Porque bueno, yo tengo un coaching negativo, ¿sabes? Entonces, hago coaching negativo, entonces le digo, pero mueve el maldito culo y entonces cojo un palo y doy golpes, entonces, y funciona, por ahora ha funcionado, ¿sabes? Pues, venga, tú puedes y tarreo, y es un poco lo que he intentado que Ángel también se lleve, ¿sabes? Que en la vida, pues a lo mejor hay que empujar un poquito a la gente para que consiga las metas, que no todo es muy bonito, ¡ay, qué bien lo estás haciendo! No, 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 hay que decir, oye, lo estás haciendo muy bien, pero toma un arreazo que tienes que continuar. Sobre todo, lo que sí que se me ha quedado es ser menos paternalistas, ¿no? O sea, decir, voy a dejarte un poco, que hablas un poco de sendero, siempre evaluando riesgos y cosas, ¿no? Pero ese descubrir del cliente, decir, y ahora nos vamos a meter a través de este brezo y nos vamos a salir del camino para que aprendas a progresar por aquí, o a elegir dónde poner un pie en una piedra determinada o en otra, se me ha quedado muy grabado. Lo que es el estilo un poquito más salvaje y no tan paternalista de venir por aquí y todo lo atrás mía, venga, 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 por aquí, por aquí, y hemos llegado y no te has enterado. Bueno, aunque te lo preguntaremos, claro, yo entiendo que, a ver, tú vendes en tu empresa experiencias y Ángel, en la que te va a... en el holding que se va a montar, que luego seguramente te hará una opa hostil, que lo va a llamar el oso barbudo borracho, por casualidad, solo por casualidad. Claro, vender una experiencia, si la experiencia, o sea, delimitar qué es lo difícil, o sea, cómo de jodida ha sido la experiencia para que digas, es que no vuelvo con estos cabrones en la vida, ha sido muy fácil, yo para esto no pago, es decir, para un picnic en el monte, o sea, el límite ese, cómo de fuerte das con la vara. Es bastante complicado, hombre, yo tengo claro que ha habido gente que ha venido una vez y no vuelve, ¿sabes? O sea, no, porque además tenemos un nivel medio, o sea, intentamos hacer rutas, que sí, que conoce mucha gente, siempre intentamos buscar sitios donde no hay mucha gente y luego pues siempre le metemos algo donde haya adrenalina. Hay gente que no conoce la adrenalina, que no conoce el miedo y se lleva, pues sí, mira, hace poquito tuvimos una señora que se llevó una experiencia que ella la superó, lo consiguió, acabó la ruta, pero ella me dijo que no volvía, ¿sabes? Y ella quedó súper feliz con lo que había hecho, pero también se excedió, pues bueno, ahí está, o sea, nosotros tenemos eso y bueno, pues hay que probar. Prefiero hacerlo así, que la gente pruebe y no vuelva a hacerla floja y que luego seis queden descontentos porque no hemos cumplido las expectativas, digamos, ¿no? Y teniendo en cuenta que estamos aquí en la evaluación, profesor, familia del alumno, del chiquillo, a ver, tú le ves maneras, yo te digo, yo para ser guía de montaña, yo no valgo, porque yo creo que te tiene que gustar la gente primero y te tiene que gustar madrugar, yo dos de dos no, o sea, ni gente ni madrugar, le ves maneras. Hombre, maneras tiene muchas, jolines que sí tiene maneras, pero, pero, no, no, sí, sí, porque lo de madrugar no lo lleva mal, lo de, madruga tanto, madruga tanto que yo le decía a las nueve y media en tal sitio y aparecía a las nueve menos cuarto, entonces, eso no es puntualidad, eso sería impuntual, o sea... Llegar muy pronto ya es joder. O sea, eso de decir, me llevo 45 minutos y yo llegar allí y sentirme mal, pobre hombre, y llevo 45 minutos aquí esperando, no, es que eso tampoco es, o sea, 5 minutos antes, vale, lo permito, pero 45... O sea, se puede entender que soy impuntual. Eso para mí es impuntual también, ni antes ni después, justo, ¿sabes? No, pero, pero sí, sí, tiene maneras, mira, le ves todo al principio, sí es cierto que al principio, los primeros días, sí era más paternalista, era, tengo un botiquín y con mis, mis tiritas de, de Kitty, de Hello Kitty, y yo, claro, mi respuesta era, primero chúpate el dedo a la... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de guía? Porque yo no he visto guías de montaña que le chupen el dedo a los clientes, eso es otra cosa. No, 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 tú chúpate tu propio dedo, que cada uno se chupe su dedo, ¿sabes? Pero, pero, pero sí, al principio era muy Hello Kitty y luego ya era, luego ya empezó a eso, o sea, un poquito más, más serio, o sea, ¿no? Que, que lo que hablábamos de que la gente tiene que, que también descubrirse, hombre, que, que, pero viendo los riesgos, y al principio sí, pues estaba más, con más nervios y luego fue soltándose, hombre, está claro que fue soltándose, y ya, es más, ya hasta le podía dejar solo con una clienta y vigilando a una clienta. Eso no sé si lo puede oír la mujer. Sí, eso me ha quedado, me ha quedado así, claro, porque al final... Sí, sin problema, sin problema. Ah, vale, pero también que tardáis mucho. Además es, yo, es una persona a la que le guardo muchos recuerdos, porque para mí fue también muy un gran día, ¿no? Mi primera mujer. En fin, que no, 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 mi primera. En la montaña, digo, mi primera mujer en la montaña. No sé, eres tú el que estaba diciendo lo de Grato Recuerdo. Esa sensación de ser responsable de algo, ya en las últimas salidas, pues oye, también formó parte de la experiencia. Claro, a mí que me gusta poco, no es que me guste poco la gente, pero entiendo que, esto os lo pregunto a los dos, cuando yo contacto un guía de montaña, a lo mejor voy con mi pareja, mi pareja o un grupo de amigos, hacemos, pues a lo mejor una excursión de dos, tres días. ¿Cómo eso? ¿Le has dejado claro, Ángel, que, oye, son clientes, no son tu familia? Claro, porque algunos querrán, algunos clientes querrán, oye, pues a mí llévame, pero, no sé, estamos con colegas. ¿Cómo llevas eso de estar tres días con clientes? Hombre, es, 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 a mí me gusta, la verdad, a mí me gusta. Al final, pues mira, nosotros, sí, ahora durante tiempos de pandemia hemos creado una comunidad, o sea, ahora mismo te puedo decir que estamos trabajando, que entra mucha gente nueva, pero estamos trabajando con una comunidad de 30, 40 clientes, que ya vienen casi todos los fines de semana, ¿sabes? Que si no vienen unos, vienen otros, y pues sí, al final haces amistad, o sea, pero es como el camarero de un bar, ¿no? Siempre que tiene clientes habituales, pues al final acabas haciendo amistad, acabas oyendo los problemas, pues sí, y empatizas, y empatizas. Es complicado, pues porque muchas veces sí es cierto que hay cosas que no podemos solucionar, o que tenemos, al final es una empresa, son clientes, ¿vale? Hay temas, pues cuando hay contratos de por medio, mientras sale todo bien, pues todo genial, cuando sale algo mal, pues hombre, ya en eso no me... es que tampoco he tenido ningún caso que hayan salido las cosas todavía mal, y toco madera, estoy aquí en la mesa madera y toco madera, pues ahí podría haber esos problemas, es donde veo yo. Pero ya te digo, cuando coincides mucho tiempo con gente, esto estamos hablando de tres días, pero es que en Nepal puedes tirarte 19 días con la gente. Gente sin ducharse tanto como de normal, partiendo de esa base. Sí, 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 y te puedo decir que hay gente que hasta comparte calzoncillos y bragas, o sea, que... pues sí, hoy se me han olvidado los calzoncillos tal cual, venga, te dejo yo unos míos, pero de los limpios o de los sucios. Entonces, eh... He venido a jugar. Aquí será, ¿de los más sucios o de los menos sucios? Es más que de los limpios. Eso es, eso es. Yo, bueno, yo he estado dos meses con los mismos calzoncillos puestos, cuatro posturas, para adelante, para atrás, lo que fuera para... Ya tenemos titular, ¿no? En el Everest, vamos a ver, llevar los mismos puestos bastantes, ¿sabes? Pero esto... No, ya te digo, no. Uno, excepto el día de cumbre, tuve siempre los mismos. No me digas, llevabas uno de cumbre... Lo rojo. Cuéntalo, Lolo, cuéntalo de los calzoncillos. Los rojos de buena suerte. Sí, sí, yo esos... Los rojos de buena suerte, esos los he tenido, que, bueno, se han perdido en el último viaje, en la última expedición, pero sí, tenía mis rojos de cumbre. No, no, vamos a ver. No voy a criticar. Los calzoncillos, lo que todos hemos tenido, los calzoncillos de triunfar. Sí, sí, los de cumbre. O sea, yo tengo unos calzoncillos de cumbre, seguro, sí. Pero esto, siguiendo con el tema de práctica... Los usaba en todos los sitios. O sea, cuando digo expediciones, digo cuando estaba soltero también, ¿eh? Cualquier... Sí, sí, el tema expedición, el concepto expedición... Han visto sitios indómitos. Y sobre el tema económico, claro, al final tú cada año, supongo que recibirás a alguien de prácticas y le dirás, oye, de la petanca no se puede vivir, y de la montaña se puede vivir. O sea... Uf, esa es muy buena pregunta, pues... La de la petanca, no, seguro, no. Pues de la montaña es complicado. O sea, de la montaña en sí exclusivamente es complicado. Yo, por suerte, yo he trabajado mucho, yo trabajé mucho tiempo en una compañía aérea, y pues hace poco, hace unos años, yo tenía... La empresa lleva funcionando desde el 2009. Organizábamos altos, sí, le hemos organizado eventos, pero bueno, era una empresa que cubría gastos. O sea, no es que ganásemos dinero, cubríamos gastos. O sea, lo que sobraba quedaba ahí para pagar los gestores, los seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo hace dos años, pues fue cuando creé la agencia de viajes. Pero fue porque yo salí de una empresa, de una compañía aérea, bueno, yo todo el mundo sabía que trabajaba en Lufthansa, estaba en el departamento de operaciones, nos presentaron un ERTE, y a mí me vino a venirme. Y yo puedo vivir gracias a que tengo eso, que tengo ese colchón, pero es bastante complicado. Nosotros con la agencia de viajes, encima ahora nos ha pillado con la pandemia, que imagínate. Y es que... Una agencia de viajes y confinamiento. Casa Regulici, ¿no? O sea, que de 2009 hasta hace dos años... Perdona, que te corte. De 2009 hasta hace dos años, era el segundo trabajo que me gasta tiempo, dinero y... Básicamente... En la vida hay que tener siempre un plan B. Yo lo digo. Hay que tener siempre un plan B. Yo, Lufthansa, es una compañía aérea, pero nosotros después del 11S, yo después del 11S me planteé mucho la vida. Yo trabajaba en Dakey & Switzer, lo que fue... Compro luego Lufthansa, bueno. Y el 11S hundió la mayoría de las compañías aéreas del mundo. Yo dije, hostia, no puedes ir a una compañía aérea porque es lo más volátil. O sea, es complicadísimo porque le afectan las guerras, le afectan los cambios políticos, le afectan las pandemias, le afecta cualquier cosa. Entonces dije yo, hostia, hay que tener un plan B en la vida. Pues yo dije, pues mira, vamos a hacer esto junto con otros socios y a ver si en el futuro, pues si se necesita, está ahí funcionando con gastos. Y bueno, pues mira, lo necesité. Y nos pilló en ese momento en el que, bueno, lo sacamos con muchísima ilusión y viene una pandemia y nos quita la ilusión. Pero bueno, un poquito siendo perseverantes, pues reconstruyéndonos y creando, pues eso, salidas diarias, el anillo de picos por España, el salida por Pirineos, un montón de cosas, haciendo, pues la agencia de viajes un poquito más de turismo local, pues hemos conseguido aguantar otro año más. A ver este año, a ver este año 2021 y este verano, a ver cómo se presenta. Y bueno, yo ya estoy pensando en otros planes B. Los planes B, pues habrá otros planes B. El plan D, ser guía de montaña. Perdona, Ángel, Lolo no, señor jefe. No, Patrón, a mí me obliga Patrón o Sensei. Patrón o Sensei, háblale con respecto. Sí, yo durante todas las prácticas me tenía que dirigir a su persona como Sensei o Patrón. Empecé con Patrón, pero luego ya lo cambió a Sensei, su excelencia. Yo lo que diga... Es que Patrón me sonaba como que eras esclavo y estaba mal visto el que te pegase. Como Sensei es te pego y está bien visto. No, sí, sí. Buena puntualización. Sí, sí. Te pego porque... Para que mejores. Un Patrón es te pego porque eres mi esclavo. Pero un Sensei es te pego pero para que mejores. Son cosas diferentes. Te pego por tu bien, ¿no? Eso es. Te estaba preguntando el tema de ser guía de montaña ¿en qué momento surge? ¿Es antes de tener ese plan B o después o...? No, a ver. Yo como guía de montaña... O sea, guía de montaña yo he trabajado mucho como guía de montaña. O sea, si lo piensas... Yo en el 2008 cuando fui a Alaska nos fuimos un compañero y yo de guías porteadores de una ecuatoriana. O sea, siempre he hecho cosas pero nunca desde la legalidad. Soy sincero. O sea, y como... Y no desde la legalidad porque lo hacía... No lo hacíamos cobrando. O sea, no es que lo hiciéramos cobrando pero al final hay una responsabilidad. Mira, hay un... José María Nasarre uno de la FEME lo deja bien claro. O sea, en cualquier ruta que se organice entre amigos hay un guía y hay una responsabilidad jurídica. Puf, dije yo... Hostia, estamos haciendo las quedadas estas que hacemos en la Alto SIL todos los... Hacemos una quedada junto a tanta gente. Yo soy el que lo organiza. Llevo a tal sitio y hago una quedada. Yo soy el que lo organiza. Llevo a tal sitio y hago una quedada. Soy el que lo organiza. Al final estás haciendo de guía de montaña sin ser guía de montaña. Y hay una responsabilidad jurídica. ¿Sabes? Que luego sí, tenemos seguros de... Al final en la vida todo es tener un buen seguro de accidentes un buen seguro de responsabilidad civil y un buen abogado. Yo tenía las tres cosas pero joder lo que quería también era un poquito el título. ¿No? El curarnos un poquito y bueno y formarnos porque ¿qué quieres que te diga? Yo sí, sé muchísimo muchísimo de montaña pero si supierais todo lo que he aprendido extra más y luego encima aprendes a tratar con gente y otro tipo de problemas que a lo mejor nunca a mí se me habían planteado. O sea, quiere decir que es una buena formación. Luego sí, como guía de montaña es... O sea, exclusivamente trabajo de guía de montaña es jodidísimo aquí en España sobre todo cuando además no hay una una cultura de contratar guías de montaña hay una cultura de Wikiloc ¿sabes? Hay una cultura de me descargo el traque Wikiloc y luego yo llamaré al 112 para que me rescaten. Esa es... Un poquito más es esa cultura. Entonces, hombre, yo espero que ahora poco a poco se cambie esa mentalidad aquí en Madrid ahí si te... Hablo un bogollón, si os dais cuenta, perdonad. No, no, esto es un... Estoy con Ángel, llevo siempre no sé cuántos programas con Ángel. Esto es hablar poco, al menos hablas con sentido, ¿sabes? Estamos escuchando... Mantenemos callados porque estamos aprendiendo. No, pues, digo, en otros países sí hay esa cultura y aquí en Madrid somos siete millones de habitantes o seis millones y pico y yo creo que mucha gente sí está empezando a necesitar la figura del guía y sobre todo ahora lo que lo estoy viendo aquí en Madrid. Mira, en Asturias es bastante difícil. En León, no conozco a nadie que como tal contrata un guía. A lo mejor un guía de escalada pero un guía de media montaña, un guía de montaña así como tal... Entonces, no lo sé, no lo sé. Para mí me ha servido como formación. Me ha servido incluso, te puedo decir, para las carreras, para hacer mejores diseños en las carreras, para pensarlas con más seguridad. Yo creo que incluso si un guía de montaña es el que diseña el recorrido de una carrera, hostia, es un poquito más fiable ese recorrido, ¿no? Bueno, hace dos días salió la noticia, no sé si la llegasteis a ver, de un corredor que se... Al final le han dado la razón. En una carrera tuvo un accidente. Que yo que iniciaba. Que se cayó en... Se cayó en una carrera. Se metió en... Oye, pues... Bueno, aquí es complicada. A ver, en Picos de Europa, yo siempre lo he dicho, en Picos de Europa no se puede trabajar con GPS. Yo ahí, conozco a mucha gente de los involucrados, no me voy a meter a nada, pero yo os puedo decir que una... Que los senderos pasan justo al lado de los agujeros. O sea, en Picos de Europa. Y un GPS tiene una... Una variación de 3, 4, 5 metros. Eso es. Cuando estás... Si estás marcando una zona nevada, es que puedes fallar. Pero esa carrera era una carrera salvaje. Todo el mundo sabía lo que iban. Yo es lo que siempre he dicho. Yo en la Alto Seal... A ver, yo no tengo agujeros. Pero nosotros en la Alto Seal, sobre todo, no sé si conocéis, el año Gran Premio Procis, la hicimos con 40 kilómetros de nieve y no abrimos huella. Nosotros marcamos y dejamos todo para que los corredores abrieran huella. Y además, hicisteis un lema o algo así como que se jodan, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, que al final hay que saber dónde vamos. Yo cuando corrí la de Tromso con Kilian allí, Kilian lo primero que nos dijo en la charla técnica es, aquí los servicios de rescate tardan en llegar muchísimo. Por favor, no os caigáis. ¿Sabes? Material recomendado. Llevar si queréis un bote para coger agua. No hay material obligatorio porque cada uno es irresponsable de dónde os vais a meter. Yo ahí y Luis Alberto y Maite Mayora que yo me acuerdo que estábamos los tres por allí y bueno, y algún español más. Hostia, las pasamos putísimas. O sea, putas de ver cómo mataba. Es más, Hillary Allen cayó. O sea, cuando vas a la montaña, agarras por montaña y un mar donde pastores de Portudera dónde es y quién la organizaba, pues también hay que saber que hay unos riesgos enormes. ¿No te da la sensación que con el boom del trail se están limitando todos esos riesgos? y yo quien le dice haga sé que tuve un accidente y hijo, perdona, perdona. No, te decía que tengo la sensación que salvo en carreras muy específicas todos esos riesgos los organizadores ya los están tratando de aplanar, de no utilizar pasos aéreos, de llevar las carreras por otros sitios. Quitándole también a lo mejor quizá parte del encanto. Mira, el otro día estuve entrenando yo aquí la carrera, lo que va a ser el Campeonato de Madrid, el Valle de los Sueños y flipé con el recorrido que iba a ser Campeonato de Madrid de la Federación de Atletismo y flipé porque es súper técnico pero muy técnico, tiene tramos de correr pero tiene tramos muy técnicos en los que como esté mojado hay hostias a punta pala y es difícil de llegar a rescatar. Pues con algunos de los que fui me dijeron es que a lo mejor tendría que quitar ese tramo porque es muy inseguro como tal y yo iros a tomar por culo no me jodáis ¿a qué hemos venido? Pero una pregunta la teníamos más adelante a ver ¿cómo que entrenando? Es decir ¿a ti después de llevar a gente de enseñar a Ángel de llevar a gente los fines de semana de organizar ¿te quedan ganas para entrenar? Es decir para salir a la montaña por gusto ¿cómo está eso? O sea ¿no acabas como el cocinero que llega a su casa y se pone a cocinar? Pues a ver me gusta la montaña la vivo y disfruto y si pegué el cambio un poquito este es porque o sea es que no sé la montaña correr todo me flipa no sé y me flipa ir con gente y enseñarle cosas y ayudar no sé no sé no sé no sé decirte o sea no te hartas de montaña me gustaría a lo que nos comentas no sé si me hartaría de montaña por ahora no a ver me puedo hartar el tener que coger un coche e irme a los sitios ¿sabes? es raro porque luego encima vivir en sitios pequeños en la montaña es muy complicado porque luego joder echas en falta otras comodidades es raro es raro pero te puedo decir que por ahora no me hartaba me puedo hartar de coger el coche te quería preguntar te quería preguntar Lolo sobre tu carrera sobre el alto sil que lleva nace en 2009 supongo que será para dilapiar todo el dinero que ganabas llevando gente a la montaña pues perderlo organizando carreras pero ¿cómo surge la idea? porque yo te he leído un poco la historia de cómo surge la idea de hacer esa carrera y me gustaría que la contaras por aquí no no hombre pues mira la idea surgió yo entrenaba por allí quiero decir es mi pueblo yo hacía muchos entrenos y allí con el de aquella pedáneo me dijo Lolo que ahora hay carreras de estas ¿por qué no haces eso de correr por aquí y organizas una carrera en el bar del pueblo? o sea podemos decir que la carrera no hay huevos en un bar y uno no hay huevos ¿sabes? un bar y uno hay huevos y luego de aquella pues mira con el Club Tierra Trágame con Juanma bueno con Rafa Sánchez de la venta Marcelino con Enrique Garrandés pues hicimos esto fue el 2008 estábamos de viaje por México allí haciendo picos en el Orizaba por ahí y fue donde también nació la empresa un poco la Sierra Adventure Consulting y y va fue un poco liar empezamos a liar todos me acuerdo que le pensé un presupuesto a Gelo al alcalde de muchísimos miles de euros para hacer la carrera donde me mandó a tomar por culo y tardamos un año en hacer la carrera cuando le dije bueno no te preocupes no hace falta que me des todo ese dinero ya nos autogestionamos ya pierdo dinero yo y surgió así y surgió y surgió un poquito así y si hemos pues a ver es una carrera donde se gasta todo el dinero es una carrera de pueblo y todo lo que se ingresa se gasta para el que no sepa para los que somos de provincias Carrera de Alto Sil la zona del Bierzo 32 kilómetros cortita pero tiene un pequeño problema que son 1900 metros de nivel acumulado vamos eso de eso que estabas contando de ser esto de ser que de montaña me ayuda a organizar los tracks y mejor 1900 metros no podías haber ido por lo plano te has pasado no no se podía haber ido el primer año el primer año fue casi todo por pista si es que todo como todos los años cambiamos un poquito el recorrido pues al final es que nos ha quedado solo terreno jabalí y muchas subidas y para este año si volvemos en el 2022 piolé y cuerda y casco porque es una carrera que ha tenido grandes corredores muy reconocidos y como aparece toda esa gente corriendo tu carrera o sea cuéntanos casos particulares que de repente te suena el teléfono y te dice Marco que quiere ir o como pues mira lo de Marco fue un poco yo conocía a Marco de pasada pero un día Pedro Galarza el organizador de la Galarley me dio muy bien con él me dijo oye Lolo que porque no llamas a Marco para que venga a tu carrera al alto sil y le llamé y Marco dijo vale estamos hablando para los que somos Marco de Gasper sí 2012 de los pocos que cuando Kilian empezó estaban yo creo en mano a mano estaban bueno de hecho Kilian muchas veces bueno Kilian esto no lo va a oír porque ya sabemos que no escuché este podcast pero bueno de los que más o menos en carreras cortas iban los dos de la mano de hecho en muchas carreras Marco quedó yo creo quedó delante Marco ha ganado Marco de aquella había ganado siete veces el campeonato del mundo y tienen duelos muy bonitos en Kinabalu hicieron una bajada Kinabalu el monte Kinabalu en Indonesia Indonesia creo que es o Malasia Malasia bajaron el último tramo de la bajada es un pico de cuatro mil metros y se subía cuatro mil metros y se bajaba hasta la playa el último tramo es en la selva por escaleras de troncos sí esas imágenes tenéis que ver esa bajada entre los dos picados es acojonante es alucinante porque los troncos están húmedos de tipo madera de esta humedad de tronco que resbalan aquello y claro y aquello se cura con zapatillas de asfalto sabes que las zapatillas de trail bueno yo las primeras carreras de trail que corría eran con zapatillas de asfalto y como apareció en tu carrera Marco pues eso no no en serio que a través de Pedro Galarza me dio su teléfono le llamé y le venía bien para preparar lo que estuviera preparando de aquella trajo a Manuel Manzi y luego yo me llevaba bien con Tom Owens de aquella sabes habíamos coincidido varias carreras Tom y yo y bueno pues hablábamos de trail y tal y también se apuntó vino que venía Marco se apuntó entonces irías haciendo lo mismo que hago yo cuando voy a las carreras vas hablando de tu carrera para hacer clientes nuevos si bueno yo con los extranjeros muchos si mira por ejemplo todos los americanos que han venido a la carrera ha sido de pues todo el germen viene de cuando corrí la Trans Rockies la Trans Rockies fueron 6 días con un montón de corredores americanos entonces pues hice amistad con Mogollón y al final quedas con unos quedas con otros luego yo he estado he estado también corriendo por Nevada también he estado por Washington he estado en Hawaii y al final siempre coincides con alguno y haces amistad y que si me enseñas un trail te enseño un trail y pues mira así hasta quedé con Jim Wamsday sabes Jim Wamsday era el número 1 del mundo en ITRA y nadie le conocía y yo dije coño pues este tío lo conozco yo tú le conocías antes de que fuera mainstream ¿no? no joder en los tiempos en los que claro es que saber quién era yo me acuerdo cuando salía un poco lo de las carreras de montaña había tantas clasificaciones que decías pero bueno esta clasificación del mejor de montaña ¿quién es? ¿quién está diciendo que es el mejor de montaña? ITRA ¿estos quiénes son? había como 3 o 4 clasificaciones distintas y ahora se ha sumado quiero aprovechar ya que tampoco ni nos oye Kilian ni nos oye Jim vamos a meternos con Jim ayer montó en bicicleta a montaña después de mucho tiempo y tenéis que verle qué pintas se lo tengo que escribir ahora a ver no creo que sea peor que un personaje que hay por Villamanta con un mayor es que no es que no no va a superar por muy mal que vaya no va a superar a las pintas de Ángel como ciclista es que te subes Lolo al troleo porque Víctor compró una bicicleta en septiembre y llevamos restregándole que no la ha llegado todavía hasta la fecha de hoy yo si si queréis que si queréis que dé una primicia la bicicleta ha llegado pero tú no la tienes yo solo puedo decir que la bicicleta llegó solo puedo decir eso porque en el siguiente programa esto no vamos a hacer monográfico ahora de mi vida estamos hablando con Lolo tu profesor tu sensei y empresario de la montaña entonces eso lo dejaremos para siguientes programas pero la bicicleta llegó es lo único cambiamos de tema yo te quería preguntar sobre la empresa The Bear Outdoor tengo que decir que Ángel la dijo mal por internet la llamó no pero quedó muy bien me gustó me gustó la barba la barba al aire libre la barba de turera The Bear 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 Outdoor Bear podría ser el oso pájaro con barba cervecero ¿sabes? si te dices todo The Bear Bear Outdoor es el oso cervecero de pájaro y barba hoy no quieres tú no lo vas a decir porque no te gusta poner en ridículo a tus alumnos me ha dado la dirección de de correo mal no es punto es es punto com es decir mi duda lo has aprobado él sí me trolea él sí me trolea ahora que me estoy dando cuenta lo que está haciendo es es hundirme para crear su monopolio tienes razón a ver eso lo sabe todo el mundo cualquier oyente nuestro sabe que a ver dentro de unos años habrá una empresa que se llame muy similar con sede fiscal en Villamanta que haga cosas de montaña quizás no tan bien como tú pero con un nombre muy similar a lo mejor es un osito pequeño pero de Little Bear Outdoor sí de Little Bear Outdoor temas de tu empresa que me interesan organizas mogollón de cosas mogollón salidas de de un día yo de vez en cuando cuando Ángela te hacía la promoción gratuita aquí en sus negociados yo entraba a la página tienes salidas de un día salidas por las montañas de Madrid salidas por el norte salidas tenías salidas de tres días realmente tú como montañero supongo tendrás tus preferencias ¿qué es lo que más te mola o lo que más disfrutan los clientes de todo lo que tú ofreces esto es espacio publicitario o sea pero ¿qué es lo que más te gusta a ti hacer? a mí que lo más me gusta hacer pues hombre salidas de varios días lo que estamos hablando de salir al monte llegar a un refugio salir al día siguiente y acabar cansado con experiencias con muchos kilómetros a mí es realmente lo que me gusta como montañero y como mi forma de ser o sea al final las salidas de un día son aunque pongamos dificultad fácil media difícil son prácticamente salidas muchas de iniciación al montañismo de gente que mira ahora mismo tenemos a que bueno creo que Ángela conoce María Larrechi María Larrechi es una gran clienta nuestra que bueno que ya nacía montaña en su vida y ahora se está apuntando a todas y ya se está planteando hacer una ruta de varios días de travesías entonces de travesías que al final es lo que va a tender la gente a hacer pues travesías por Pirineos por Navarra por y para luego pegar el salto Alpes o Himalaya entonces hombre a mí por gustarme me gustan las rutas del Himalaya o sea grandes travesías sitios espectaculares con grandes montañas o en Andes o por allí claro pero supongo ya seguimos con aunque luego te preguntaremos sobre más tu viaje la subida y todo lo que tú has hecho no tiene que ser fácil ¿no? porque yo por lo poco ya solo por permisos o sea en pandemia imposible pero imaginemos que se acaba la pandemia montar un un viajecito de 6-7 personas una semana y media tiene que ser un poco movida de papeles organización serpas bueno nosotros yo tengo en Nepal yo tengo un socio tengo un un socio que él trabaja toda la zona de India Nepal Bhutan entonces pues hombre él toda la burocracia local se encarga de él por ejemplo ¿sabes? nosotros en el extranjero pues aunque vayamos nosotros siempre trabajamos con gente local ¿por qué? porque si hay que dejar dinero allí si lo hacemos todos nosotros pues ¿sabes? si llego yo allí gestiono no, no es mejor tener pues tu guía local que además voy a aprender es lo que digo lo que digo yo si la gente los clientes aprenden conmigo yo aprendo con un cliente con un guía local de Bhutan o un guía local de la India me va a contar cosas que yo no sé porque no soy de allí entonces siempre es interesante pues completar con alguien de allí todas estas salidas entonces y porque ellos también controlan de su papel ¿me entiendes? entonces es más fácil ¿hay prevista alguna? o sea ¿cómo tienes perdón Ángel ahí ¿tenéis alguna prevista que digáis? ¿esta más o menos creemos que se puede hacer en verano o en septiembre? pues ahora mismo te soy sincero ahora mismo no hay nada o sea tenemos gente que se está preguntando para un montón de cosas yo ya si he dicho porque yo he hablado con mi compañero allí en Nepal para la temporada de otoño la del postmonzón sin intentar sacar alguna salida allí a Nepal ahora mismo cada vez los requisitos son menores pero mira es que ¿cómo están las cosas ahora con los temas políticos? ahora mismo Ayuso acaba de decir que en Madrid vamos a seguir con el toque de queda que no sé si es legal pero ¿tenéis toque de queda en Madrid? yo creía que no pero si yo ¿a qué hora es? ¿cuatro de la madrugada? ¿cinco? ¿seis? bueno no pero el caso es hombre que estamos todavía todos con un poquito la incertidumbre yo sé que sí tenemos alguna reserva para el anillo de picos mucha gente preguntando para hacer cosas por Pirineos ¿sabes? a ver si podemos sacar cosas pero está todo el mundo con la incertidumbre de qué va a poder pasar entonces bueno mientras tanto pues sí porque en realidad no sabemos a finales de mayo si vamos a poder por ejemplo algo tan básico para el turismo interior como cambiar de provincia o de hombre yo creo que creo que a ver yo creo que ya nos han dejado claro que no va a haber estado de alarma o sea creo pero también vamos a ver cómo va a transcurrir del 9 de mayo al 1 de junio por poner una fecha porque a lo mejor luego suben los casos de repente esto empieza a subir estamos ahí vamos a morir cerrojazo ¿sabes? que es que parece parece que en cuanto nos dejan libertad también puedo decir que los medios de comunicación ayudan mucho a que nos acojonemos ¿sabes? en cuanto nos dejan un poquito de libertad pues ya tienen que recortárnosla por otro lado y el problema es que nos estamos acostumbrando a que nos recorten libertad ¿y qué? pues ahora mismo mira, sí el toque de queda nos quedan en estado de alarma pero el toque de queda ya dicen que lo van a dejar a las 11 bueno, vamos a ver si es legal porque si no son derechos constitucionales que no nos pueden tocar por mucho que estemos en una pandemia por mucho que estemos y no nos podemos acostumbrar entonces no sé yo creo que todo el mundo está esperando a ver qué ocurre sí, porque además el tema de guía de montaña por ejemplo en algunas comunidades incluso ha estado fuertemente castigado o sea, no les han dejado ni siquiera poder trabajar como hemos podido hacer aquí en Madrid de poder llevar gente a la montaña yo creo que es en Asturias en alguno de estos donde no sí, en Asturias mira, ahora mismo con el tema de los guías de montaña del turismo de los decretos de no sé qué te puedo decir que hay un sin dios hay un sin dios de legislaciones y de historias por toda España en Asturias claro, yo me considero yo considero que una agencia de viajes es una agencia de viajes luego puedes organizar viajes de un tipo o viajes de otro nosotros aunque somos guías de montaña yo lo considero deporte es una agencia de viajes deportiva vale el turismo activo se considera otra cosa para mí el turismo activo pues es el que alquila unas canoas el que alquila el que alquila pues pero un guía de montaña no es turismo activo para mí ¿sabes? entonces ¿cómo lo consideras tú? ¿cómo? mi IAE lo que como tengo de alta de la empresa es una agencia de viajes y además deportivo de deporte no de turismo activo entonces ¿cómo? 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 es un sin dios y en Asturias ¿qué pasa? el guía de montaña ellos lo consideran turismo activo el turismo estaba prohibido no podían guiar y en esa trampa cerrado claro 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 entonces si en vez de pantalón largo y mochila grande ya hay mochila pequeña y pantalón corto hay que hacer eso no porque no porque seguían considerando el guía si Santiago vaya que sé quién es socio allí él hubiera guiado a su grupo de entrenamiento y él se hubiera titulado guía y aunque hubiera sido su grupo de entrenamiento no era legal la palabra guía de montaña está en turismo para mí no tiene sentido para mí el turismo activo es otro tipo pues pueden ser unas tirolinas puede ser ¿sabes? no lo sé eso al final pues es política eso son el que tenemos 17 autonomías el que tenemos que cada uno piensa de una manera y bueno pues en esas acaban de sacar otro decreto en Aragón de no sé qué otro decreto no sé cuánto y al final no hay una normativa común en España sobre qué puede hacer quién y qué puede hacer cuándo y bueno pues al final ¿sabes quiénes son los perjudicados? los que trabajan las empresas y todo el mundo así es siempre en estas circunstancias en las salidas con las que hemos tenido en la montaña aparte de enseñarme a distinguir la mierda y saber si tiene plumas o no yo te he visto cierta pasión por el lobo no sé ¿tienes algún tipo de contacto con asociaciones de protección? no sé o sea me dio la sensación que era un tema que a ti te gustaba mucho no a mí me gustan en general todos los animales o sea los animales me flipan me flipan desde las liebres y las perdices hasta los lobos y los osos el lobo y el oso para mí son nuestros grandes depredadores en España o sea son los grandes depredadores y el calla lobo y el calla oso significa que un ecosistema está sano ¿vale? donde hay lobo y donde hay oso hay un ecosistema sano hay un ecosistema donde el hombre no tiene por qué meter mucho la mano porque se autorregula aquí en Madrid tenemos un exceso de cabras el hombre me dio a las cabras montesas y tenemos un exceso de cabras tremendo pues ¿qué pasa? pues como somos parque nacional no se puede cazar como tal se están cazando con arco pero no ha sido en exceso y ahora mismo pues con la entrada del lobo que ha bajado del norte ha entrado por la sierra de Aillo ha entrado por la zona de Segovia por la zona de tal está empezando a regularse a ver es imposible que se regule la cantidad de cabra que hay pero el que haya el lobo pues va a ayudar a que la cabra esté más escondidita el que no haya tanta cabra luego encima si el hombre deja de darla de comer como está ocurriendo con las que la gente está yendo a la sierra la cabra se está volviendo tonta la gente se está volviendo y las cabras luego es que encima se vuelven locas es que se ponen nerviosas y se ponen violentas entonces vamos a tener problemas con las cabras porque algún día le darán una leche a alguno y ay la cabra que tal cuando le hay de comer bueno el caso es que el lobo y el lobo que haya lobo en Madrid pues a mí me flipa o sea ahora mismo como vimos el otro día en ese sitio que no vamos a comentar pero que vimos esa pedazo cagada de lobo ese lobo pesa 60 o 70 kilos es un lobo grande y es un lobo que mientras haya cabra no va a hacer nada con el humano no va a atacar a las vacas prefieren cabras prefieren jabalís porque están acostumbrados a cazar a perseguir ¿sabes? o sea hay luego otras cosas que bueno aquí entran bueno yo entiendo que hay muchos ganaderos que el lobo que bueno el lobo sí puede entrar en un corral y matar 80 abejas y marcharse con una pero claro a matar las 80 abejas para volver a por ellas ¿qué pasa? no vuelven porque tenemos al humano ahí o tenemos a los mastines el lobo al final es un depredador y tiene que comer entonces pues mira en nuestra zona en el Bierzo el lobo mata mata ganado pero también te puedo decir que lo tiene muy 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 difícil porque por cada 30 o 50 vacas hay 3 o 4 mastines y si te vas a Bavia y si te vas a Bavia ves 100 ovejas y 10 mastines y 10 mastines por lo que nos pases entonces pues bueno al final hay que quiero decir hay que poner unas defensas y a lo mejor tendríamos que dar otro tipo de subvenciones más que a los ganaderos para que implementen pues ese tipo de medidas de seguridad medidas de perro pero bueno yo en esto os puedo decir que no tengo ni idea yo sé que hay problemáticas y yo defiendo al lobo y defiendo a los ganaderos o sea que cada uno tiene que tenemos que convivir tenemos que convivir y mi pregunta es vale tú defiendes al lobo pero hostia si te encuentras un lobo de frente o te habrá pasado algún lobo o algún susto te has tenido que encontrar que has dicho hostia salimos de aquí no sé cómo vamos a salir de aquí pues hombre el lobo sí el lobo para empezar es muy difícil encontrarse lo de frente o sea el lobo ya nos ha olido y nos tiene calados y se marcha o sea y con oso tuve un encontronazo hace no mucho con un oso y el oso corrió hacia un lado y yo hacia el otro o sea y tú corres mucho hay que recordar pero un oso corre más que no me acuerdo pero un oso corre un oso 40 el oso creo que 40 kilómetros hora eso es bueno tenemos en cuenta que estamos en España no sé si quieres contarlo Alaska es otro tema en cuanto a osos entiendo que no todos correrán hacia el otro lado no a ver el oso en Alaska hay oso negro y hay el grizzly que es como el oso pardo nuestro un poquito más grande el oso es el oso el orsus artiodáctic los americanos algo así o barbaricus no me acuerdo el caso es que es un poquito más grande que el oso pardo español pero son igual ellos si no tienen que cazar no van a hacer nada y el oso negro que es el más problemático y el más agresivo que es más pequeñito ese es porque se ha acostumbrado a la comida se ha acostumbrado a la mochila se ha acostumbrado a la gente y entonces si atacan pues para comer pero para robarte la mochila no para comerte a ti de todas formas también tenemos que decir que Lolo no le tiene mucho miedo a las cosas porque yo estoy convencido que hubo un tiempo en el que se dio un golpe en la cabeza porque a ver el tema este de los seis picos ¿cómo qué golpe cómo fue de grande el golpe para decir voy a hacer los seis picos los más altos siete 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 los siete seven summits the seven summits joder en inglés siempre da más el pego sí seven summits cómo cómo de de fuerte fue el golpe en la cabeza a ver y cuéntanos un poco eso porque la movida es gorda es gorda en cuanto a pasta para organizarlo en decir en tiempo para organizarlo y en bueno y en forma física para hacerlo pues pues imaginaos cómo pudo surgir algo así a ver venga vosotros hostia pero no hay eso en un huevos no hay porque sabes no hay huevos a subir al Everest oye pues no hay huevos ni piernas pues un poco un poco un poco no hay huevos estábamos José y yo mi compañero de expediciones en el refugio de Poqueira allí con un par de cervezas de más y vimos y vimos una guía una guía de la Concagua y el libro de Ramón Portilla de Ramón Portilla de las siete cumbres y sí con un par de cervezas más nos dijimos se juntó todo ¿no? nos vamos que nos vamos a la Concagua y ahí y ahí organizamos nuestra primera expedición tirada pasamos hambre lo pasamos mal de todo o sea mil penurias es dura esa montaña no es nada fácil es alta es alta y tiene y tiene la última parte la canareta que bueno que se la considera facililla pero llegas muy tostado de la altura es un hielo muy duro y bueno pues hay muchos accidentes ahí es como una escupidera digamos la canareta es como una escupidera del monte perdido pero a 6.900 metros entonces llegas tostadito no hay cuerno vas atado te pones los crampones y si puede ser peligroso y luego el viento y el frío yo recuerdo el viento el frío y el hambre que yo además fuimos tirados ahí solo contratamos unas mulas y 5 noches de campamento en el campo base y ya está que era lo que nos obligaba el parque nacional a contratar unos servicios y se podría decir para poder ir al baño y ya está y pasamos hambre pasamos penurias pasamos de todo lo recuerdo aquella experiencia pero luego baja dime no decía que eso es en 2005 pero o sea después de pasarlo todo mal pues en vez de abortar la misión de los 7 picos en vez de coger el libro y quemarlo y decirle métete el libro de las 7 cumbres por donde te quepa a ver claro es eso lo pasamos muy mal pero bueno vamos a seguir pues entonces ahí José y yo hicimos la tontería ya ahí digo vinimos y nos tatuamos la altura en el gemelo ya está o sea el combo o sea combo claro ya te has tatuado uno y dices claro es que no va a quedar solo eso ahí ¿no? pues así es así es nos tatuamos eso e intentamos en el 2006 ir al Climanjaro no me acuerdo qué crisis económica hubo pero no pudimos ir en el 2006 a Climanjaro y entonces sí hubo una crisis económica de algo no me acuerdo y sí sí os puedo decir en Suícer André Dosé que era el presidente el presidente de aquella se marchó a las Islas Caimán con mucho dinero de la Suícer y a nosotros nos llegaron una hostia en el sueldo y eso fue 2006 el caso es que no pudimos irnos y entonces yo lo que hice me fui en furgoneta durante un mes y medio a a Pirineos y estuve bueno furgoneta y lo he llamado furgoneta por llamarlo de alguna manera era un sedativista pero sí no sé si entra dentro del monovolumen los Ibizas yo tenía uno para mí era para mí era furgoneta porque me puse un colchón ahí dentro y y viví durante un mes y medio subiendo picos por caravaning con un sedivista eso también es un libro en la FNAC lo tenéis caravaning con un sedivista el lujo a todo el lujo en Andorra cuando ya acababa el viaje paré en Andorra que además me compré una mochila Salomon de trail del 2006 me acuerdo perfectamente y unas zapatillas de Salomon de cuando Salomon era Adidas también me las compra allí y me abrió la guardia civil en el coche el maletero y me dice ¿lo ve? el maletero mío y me dice por favor solo dime que no llevas alcohol y tabaco no me hagas meter la mano ahí ni rebuscar hostia me dijo me dijo solo dime que no llevas alcohol y tabaco y le dije no llevo mira he comprado estas zapatillas y esta mochilanda tira tira fue si fue aquel momento pues imaginaros y luego ya si en el 2007 José y yo dijimos mira como no hicimos cumple en el 2006 en el Climanjaro pues nos hacemos el Climanjaro y el Elbrus a la vez entonces nos fuimos al Climanjaro lo primero esto te lo está preguntando prácticamente porque no están al lado no están a dos paradas de metro operaciones de lustanza operaciones de lustanza es narcotráfico no sé que transportáis en operaciones droga esto algo así algo así porque esto hay mucha para hacernos el Elbrus y el Climanjaro en el mismo año hay mucha pasta en dos semanas lustanza debe ser sinónimo de otra cosa esto cuesta mucho dinero Lolo esto cuesta mucho dinero ubícanos donde están las dos cimas para que la gente se aproxime a la dimensión del viaje como 3000 euros si 3000 euros no te tomas una caña en Madrid y no te ponen tapa pero nosotros 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 íbamos muy detirados de aquella entonces 3000 euros pues mira el Climanjaro está en Tanzania y el Elbrus está en una pequeña república en lo que al norte de Georgia entre Georgia y Armenia en Rusia vale y entonces sí nos fuimos a a Tanzania allí estuvimos siete días subimos el Climanjaro luego cogimos un avión hicimos escala en no me acuerdo en mil sitios llegamos a Moscú nos fuimos de fiesta a Moscú y allí cogimos una avioneta que nos dejó en Minirene y Badi habíamos contratado tres días tres noches en los barriles estos allí arriba y llegamos y en vez de se puede subir al Elbrus se puede subir en teleférico hasta los barriles casi y nosotros dijimos como vamos con tiempo nos subimos andando nos subimos por una estación de esquí del año 60 abandonada de la Unión Soviética os podéis hacer idea de la mierda que pudimos ver llegamos al oeste a los refugios y al día siguiente hicimos cumbre nos bajamos y estuvimos por allí pasándolo bien en Rusia la saturación de oxígeno en sangre debería estar subo a 6.000 bajo a 5.000 me voy a Rusia a hincharme de bosca o sea estuvo divertido fueron seis días entre cumbre y cumbre fue muy chulo muy chulo no sé yo si el libro que te leíste esa parte estaba la de Moscú no Ramón Portilla hizo alguna cosa parecida pero pero nada no llegaba a eso no llegó a eso y nada y luego ya en 2008 y ahí yo ya trabajaba de aquella Mundo Explora ya os he dicho que tenía siempre un plan B y trabajaba en Mundo Explora la agencia de viajes y organizamos el viaje a Alaska y ahí un poco sí financiamos la subida al McKinley ¿sabes? y nos quedó nos quedó una cosa muy chula porque íbamos para estar un mes y diez días y hicimos cumbre en diez días habíamos hecho cumbre y doce días y ya habíamos vuelto y nos quedó casi otras tres semanas para viajar por todo Alaska con un coche ahí si íbamos con furgoneta y fue una pasada y la combinación del viaje pues 2009 ¿no? el Everest a poner la crucecita sí en el Everest pues mira ahí ya fue un poco ya habíamos estado por Ecuador por México en otros sitios de los Andes habíamos hecho mucha montaña y al final dije pues mira ya tiramos para allá y fue y bueno pues fue una experiencia fue bastante duro digamos que mira que el McKinley fue muy bonito y fue muy duro porque el tiempo era muy malo el Everest el Everest es duro psicológicamente hablando al final son dos meses que estás tirando una tienda de campaña que la ves ahí y no llegas y uff he visto los dos vídeos y mi resumen de tus vídeos es es un tío que está en el parking de un after a las 8 de la madrugada todo lleno de basura gente por allí pero bueno que es lo menos idílico del mundo subir el Everest o al menos eso lo que los campos los campos bases realmente es comodidad es es muy poco idílico es como veas plaza de mulas en la concagua al final joder es que no hay servicio de recogida de basura y te puedes llevar tú todo y mira nosotros mi serpa y yo nos llevamos casi todo excepto una tienda de campaña que ellos optaron por dejar ahí que me traje que al final les hice cavarla y y y traerla al serpa y a otro colega porque es que ellos pretendían dejar una tienda allí a mí me la destrozó la la luz la avalancha es suerte no me pilló dentro es que luego lo piensas y idílico a ver idílico es todo el trayecto o sea digamos todo el trayecto al final no ves no ves la basura ves el todo el viaje no sé explicarlo el es pero hay muchos días que no haces nada es estás disfrutando pero hay muchos días de pensar y de pensar en tus cosas en tu vida en tus problemas en hacer mucha introspección y eso para mí es más lo duro y bueno el vídeo luego que bueno sí los vídeos yo hice un vídeo diferente claro grabando iba más preocupado de subir que de eso y luego dije hago un vídeo de la bajada y algo diferente quiero decir el ver como un hombre está acabado porque era eso un hombre acabado porque además yo fui solo José para esta no me acompañó y yo allí sí coincidí con gente tal cual pero al final la subida y la bajada la hice sola ¿sabes? quería preguntarte Lolo sobre el tema de subir al Everest oímos a mucha gente del entorno del alpinismo restándole a la actividad yo me da la sensación que se evaluan dos cosas diferentes ¿no? yo creo que es una actividad física muy 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 exigente no al alcance de cualquiera con oxígeno y con cuerdas y con lo que tú quieras y luego están los méritos alpinísticos ¿no? que subirse paredes y cosas que yo no entiendo ¿sabes? entonces muchas veces se habla con un desprecio sobre esa persona que ha subido al Everest en esas condiciones que requiere un reto físico potente creo yo vamos o a mí me lo parece yo no me he visto en eso como lo hablas tú pues yo te puedo decir que por mucho que se diga al Everest no sube cualquiera o sea exactamente al Everest sí puedes tener pasta y te puede facilitar el subir pero yo te puedo decir que la gente que he visto con pasta que ha subido allí son gente que ha hecho Ironmans gente que ha hecho barbaridades son toros son toros o sea es gente gente físicamente súper potente que a lo mejor no tiene nivel alpinístico y por eso contrata cuatro serpas y 20 botellas de oxígeno a lo mejor no tiene ese nivel alpinístico pero oye tienen que estar ahí hay que estar ahí y habitualmente la gente que tiene pasta y que paga los 60.000 euros son es como digo gente que te ha hecho el maratón de sable es que hay que hacerlo ¿sabes? es que te corre es que no sé explicarlo que está claro que si yo que si yo voy a subir el Everest y quiero batir un récord y quiero hacer acabar en los libros de historia pues si tienes a lo mejor que ponerte unos condicionantes pues lo subo una semana pues lo subo sin oxígeno yo me fui de vacaciones ¿me entendéis? o sea yo me fui a pasar mis vacaciones yo no pedí ayudas yo no recibí ayuda de nadie a mí hubo una tienda aquí de coslada que me facilitó la ropa gracias a Ramón Portilla ¿sabes? que era el distribuidor de Mountain Hardware hubo unos que me dejaron el teléfono un teléfono satélite que puse yo allí la bandera pues ya está ¿sabes? o sea pero no debía nada a nadie ¿no? sí bueno fui low cost es una pasta es low cost pero sí yo fui para mí o sea digamos yo para mí un poco como sí como lo hicimos a través de la empresa compramos para que me saliera un poco más barato pues compramos todo el permiso pues como estamos haciendo ahora yo ahora mismo si quiero organizar una expedición a la Everest hago una inversión de 110.000 euros no sé ahora mismo cómo va a quedar 110.000 euros y luego revendo los permisos ¿sabes? pues revendo el permiso a un italiano revendo el permiso a Paco Monedero que me acompañó a una ¿sabes? que bueno él estaba un poco metido también en la en la organización de todo porque al final bueno llevamos incluso un trekking él trajo a su grupito de amigos yo trajo a mi grupito de amigos y hombre pues nos acompañaron y conseguimos reducir costes pero al final Paco iba solo a la montaña solo a la montaña y Paulina que sale en el vídeo también iba solo a la montaña ¿sabes? entonces sí intentamos expresar alguna manera de salir un poquito más barato y a nivel de de paisajes por todo lo que has visto te hemos visto imágenes de la Isla Reunión en Etiopía o ¿cuál es el con todo lo que has viajado ¿cuál es el sitio más increíble que has estado? o sea ese sitio donde dijeras esa era mi pregunta tú ves el vídeo del Everest y dices bueno sí a ver que el Himalaya tiene sus cosas pero Isla Reunión o o o lo de joder lo de Etiopía las fotos de esas montañas verdes son paisajes espectaculares yo a ver cada sitio tiene su cosa no sé digamos que cada sitio tiene su cosa yo mira cuando yo hubo en 2006 también además en 2006 me fui un mes a Hong Kong y estuve también recorriéndome todo el sur de Hong Kong China estuve por allí corriendo iba de pueblo en pueblo haciendo trail running yo que sé cosas raras que me hacía yo fast hiking como llamen ahora yo me iba a un pueblo y buscaba donde dormir y ya está y solo sabía de reconocer cerveza porque no tenía ni papá pues me flipó Isla Reunión es uno de los sitios más acojonantes que he visto en el mundo o sea Isla Reunión es como no sé imaginaros Gran Canaria que Gran Canaria me parece flipante pero a lo bestia o sea una mezcla entre Gran Canaria y Tenerife pero a lo bestia unos barrancos unas selvas pero luego zona de volcán Etiopía Etiopía más que los paisajes Etiopía para mí fue muy cultural fue el meterme en la cultura de montaña de Etiopía porque bueno al final las Simian Mountains son hay paldeas hay pueblos hay montaña hay fauna es un safari donde hay cultura donde hay mucho mucho de antropología es la cultura que se podría decir es una de las culturas más viejas del mundo llevan 3000 años en los que prácticamente no han cambiado su forma de vida entonces me moló como paisajes luego Alaska a mí Alaska me flipó o sea Alaska yo tengo un recuerdo de Alaska tremendo o sea mira puedo decir pero porque fue también un poco una eso sí fue una aventura improvisada ¿no? el viaje nosotros intentamos desde desde el parque de Denali desde Talquidna bueno nos bajamos luego a Anchorage y en Anchorage cogimos un coche y fuimos a Fairbanks donde estaba el autobús este famoso que quitaron hace poco el Magic Boss de la película y de allí cogimos una carretera que sigue una una pipeline joder una un tubo una tubería muy grande que va hasta es que es la pipeline la pipeline highway creo que se llama y es una sigue una tubería hasta el pueblo más al norte de todo el continente americano ¿vale? que se llama Prudhoe Bay que es una se podría decir que es una una estación petrolífera o entonces nuestra idea era llegar allí por lo menos hasta donde nos dejara la valla pasa solo por dos pueblos que se llaman Dead Horse Caballo Muerto y Cold Fit pies fríos los nombres son indicar como en las montañas un sitio donde se llama Caballo Muerto y que está al final indica bastante entonces llegamos ahí y había y era el único sitio donde teníamos gasolinera y no tenían gasolina y nos tuvimos que dar la vuelta entonces a mí para mí aquella experiencia o sea no tenían gasolina y teníamos el depósito a la mitad no sabíamos si íbamos a volver a llegar a la civilización o sea aquello fue sí aquello fue fue épico entonces ahí tuvimos y luego de allí nos bajamos hasta el sur casi ha pegado ya con Canadá nos fuimos a un pueblo alucinante que se llama Seawart un pueblo mira Seawart en Seawart es donde se hace la carrera esta monta en maratón que ha corrido Killian es una carrera que es subir a un pico y bajarlo y se puede subir por donde quieras y bajar por donde quieras vale gana el primero que sube y el que toca no hay problema de balizaje no hay problema no 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 suben cada uno sube se empieza por un bosquecito y luego es una canal de piedra y luego ya es montaña y bueno y estuvimos además que había sido días antes y no la vimos pero hubiera estado muy chula correrla no nos dio para correrla bueno entonces yo tengo un proyecto personal que he ido modificando bueno supongo lo habrás visto el programa de Iwan McGregor en moto que hizo toda la vuelta del mundo si vale yo me estoy viendo los tres bueno luego me enteré que había que sacarse un carnet de la moto y volví a examinarse con lo cual descarté lo de la moto entonces lo de la bici aunque Ángel diga no lo he descartado todavía con lo cual en mi plan futuro tengo el hacer un senderismo no porque me cansa pero hacerlo en bici una ruta 15 días 10 días en bici entonces si algo hemos aprendido en esta entrevista es que controlas de dinero controlas de dinero y de hacer las rutas estas con poco dinero y con lo mínimo entonces mi duda es a ver que consejo darías a alguien que o yo que sé aparte de contratar un guía pero que quiera hacer una ruta de bueno vamos a irnos 10 días en los Pirineos o en bici que llevas y que no llevas que entiendo que que no puedes llevarte tu casa entera aparte de Fortaset que será lo imprescindible danos algunos consejos para planificar un viaje de estos con lo mínimo pues mira para empezar vamos a empezar si nos vamos a Asia en Asia te llevas lo justo porque lo compras allí más barato vale y gastas dinero o sea ropa interior la compro en Asia vale buen consejo canzoncillos asiáticos los chinlin los chinlin están más baratos en Asia no llevarlos de ver eso es para empezar ya te ahorras el exceso de equipaje que te mira los 100 euros de exceso de equipaje que te va a cobrar Lufthansa te los gastas en calzoncillos en camisetas en pantalones en un chubasquero allí eso en Asia también entra en Sudamérica pongamos que no tengo claro donde voy a ir no sé si Sudamérica o país asiático es que en Sudamérica muchos productos están a precio europeo y y por eso allí es tan caro o sea para la gente de allí acceder a unas zapatillas de correr es carísimo tú te vas a a China y te compras unas zapatillas de correr marca china que son bueno excepto ahora la marca nueva que hay por ahí son casi igual de buenas y te cuestan la mitad de precio entonces depende depende hombre yo llevarlo justo hay que llevarlo justo y ser un poco guarrillo si la verdad es que si quieres ahorrar tener poca presión ser un poco guarrillo yo mira por ejemplo si quieres hacer un viaje así en autosuficiencia tal pues tirar de hostels de hostel internacional mira que estoy tirándome piedras contra mi tejado de una agencia de viajes pero hombre gente que no tiene recursos y tal un hostel internacional y llevar pues lo que llevo yo o lo que llevaba yo cuando dormía en estos sitios una un collar de perro antipulgas sabes por ejemplo como como y sabes que al final no te van a cribillar las pulgas y las chinches hostia aconsejazo tan fiebre si si no te rías pero 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 son son recursos recursos tienes que llevarte cosas para que no te piquen los bichos porque al final si mal duermes por ahí pues lo peor que te puede ocurrir es que te pique un bicho y acabar con la infección y acabar en un yendo a un hospital y se te acabe la juerga buen consejo no no nos acaba de dejar el mejor consejo estamos asimilándolo estamos asimilando lo del collar de pulgas si 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 eso te lo pones te lo pones en el saco dormir dentro o en algún sitio tal y hombre en un principio no deberían entrar a mi vale bien nos acaba de dar el segundo consejo que es no llevarlo puesto que era lo que íbamos a hacer Ángel y yo que era llevar el collar de pulgas en el cuello o sea te lo juro te lo juro si 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 yo estaba pensando llevarlo puesto vale vale no 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 por favor no se falta oye quedaría muy punky quedaría muy punky con el nombre aquí Toby de entuna es la de mi perra oye una cosa cuando cuando estás viajando por ahí en algún momento no te invade la inseguridad o sea siempre ay Dios mío no no pero a mí me invade hasta por aquí o sea yo cuando voy a cuando voy a una ruta que no conozco yo el yo mira es como las carreras de orientación o sea como las carreras de orientación hasta que no encuentras la baliza uno no estás seguro vale pues en una salida que no conozco una ruta que planteo y no conozco hasta que no reconozco algo que he visto en el mapa o que me he preparado a ver yo cuando me preparo las rutas en un principio me preparo todo muy a conciencia o sea vídeos documentales tal pero hasta que no no lo ves estás inseguro o sea yo piso mira yo a mí te puedo decir que el que me dio un curso acelerado de dos días un día y medio fue Carlos Soria del Everest esto en su casa Moral Zarzal me llevó me enseñó vídeos fotos mapas de todo y entonces yo ya llevando esa visión de lo que tenía por delante como que como que te quedas tranquilo pero cuando llegas y ves la foto que has visto ya es como uff que relax ya sé dónde estoy a dónde voy y por dónde voy eso es entonces inseguridad en esto y en la vida hasta que no te enfrentas y hasta que no encauzas es muy inseguro por eso te digo ahora lo del verano pues ahora mismo es inseguridad total también es un poquito esa inseguridad la que me da la vida no sé a lo mejor esa adrenalina ese tal pero claro siempre también con los viajes siempre porque sé que vuelvo a casa siempre porque sé que tengo un respaldo cuando esa inseguridad supone vida o muerte pues eso lo he estado en dos ocasiones en vida o muerte nos estás poniendo nos estás poniendo el tema que nos gusta o que le gusta a Ángel en bandeja hablando de inseguridad vida o muerte Ángel te lo habrá contado él es fan de la Guardia Civil del Graeme de los helicópteros y de la serie de rescate y Ángel te quiere preguntar sobre tus vivencias en ese tipo de porque habrás tenido alguna de rollo o vienen a rescatarnos o nos salimos o verlas cuéntanos yo personalmente yo he tenido gordas muy gordas muy gordas entonces y por suerte y bueno no por suerte no una vez no estuvieron que rescatar pero a mí no a mí no a mí por suerte no me rescataron y además fue uno de los días más felices de mi vida pero ahora lo cuento empiezo por la mala vale la mala pues mira hacelo mucho yo esquiando ahí en el Catote yo no soy un gran esquiador de bajar yo bueno yo no soy un gran esquiador yo me lo paso muy bien esquiando haciendo esquí de montaña y pues bueno yo de aquella no tenía mucho miedo y me subí en invierno al Catote con un colega venía conmigo con las raquetas y era mitad de camión en el Vierzo en el Vierzo sí y el Catote es mi montaña perdida yo creo que si algún día tengo un accidente y me mato va a ser allí porque todo lo que me ha ocurrido gordo ha sido allí y subía yo con los esquís él se dio la vuelta él se fue para casa y yo va subo al Catote y ahora bajo y bajando pues a unos 4 kilómetros de la civilización pues había algún arroyito que atravesaba la nieve había mucha nieve pero había algún arroyito se me enganchó un patín del esquí y me caí por un barranco con la mala suerte con la mala suerte de caerte por un barranco la mala suerte es esa no bueno no sí además de eso porque bueno alguna vez me he caído no me ha pasado nada un terraplén te caes 4 o 5 metros te levantas ya está te miras estás lleno de heridas y dice bueno pues ahora vamos a seguir no pero allí con la mala suerte de que allí me dislocé un hombro me fisuré un par de costillas me doblé la nariz me hice mucho daño y encima estaba nevando y bueno que salí como el renacido y entonces dije y qué cojones hago yo aquí ahora mismo y entonces pues me cogí la mochila me puse los esquís de la mochila como pude y a caminar con un hombro fuera con un hombro no sí con un hombro fuera sangrando por la nariz con heridas por todos lados y bueno pues salí salí de allí y bueno pues lo primero que hice fue tomarme dos o tres cervezas hasta que vinieron a buscarme a la civilización sí de esas allí sí me las vi jodidas más que nada porque cuando te das un golpe de estos baja la temperatura muy rápidamente entonces tuve mucho miedo a sufrir una hipotermia y allí además no había cobertura para 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 curarme ahí mismo un poquito más arriba del catóute bajando corriendo un día de mucho viento me caí y y también me rompí dos costillas y un dedo de la mano del dedo meñique me lo metí pues como por debajo de la mano no sé cómo decirlo pues que de repente mirabas mi mano y tenía cuatro dedos y no estabas haciendo el truco de magia este de los niños no tenía una cosa una cosa rara y luego y luego también un dedo gordo del pie me lo fracturé y ahí sí me encontré un cazador que me llevó al mismo bar donde mientras me venían a buscar me tomé un par de cervezas pero tú entiéndeme a mí el propietario de ese bar cuando ya llegas por segunda vez he hecho un cromo que podría más y dice Lolo te pongo tres cervezas lo de siempre pobre Marta 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 sí Marta otro día allí me desmayé porque venían unos colegas míos detrás pero también sí me pegó una lipotimia y me quedé tirado en un prao sí ahí corriendo el deporte de salud lo estáis viendo niños el deporte de salud luego esa esa es gorda esas son las gordas pero has salido has salido también por la propia fortaleza física que tuvieses en ese momento que quizá otra persona con otras cualidades físicas probablemente se hubiera quedado allí a ver yo es eso yo soy un chico muy miedoso he sido desde pequeñito muy muy pero excesivamente miedoso miedoso pero lo más pero siempre ha afrontado el miedo sacando todo por delante yo mira siempre pongo un ejemplo de estos de cuando doy mis charlas de coaching así motivadoras tal yo cuando tenía cuatro años creo que era cinco o tres cuando te llevan ahí a la piscina a nadar ¿no? para que aprendas te apetece que eres primero delfino no sé cómo se llama luego eres trucha o luego eres sardina pues yo no sabía nadar y dijeron a los niños venga niños al agua yo tenía yo iba con miedo a nadar pero con un pánico terrible yo estaba llorando me dejó mi padre en la puerta yo llorando 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 y cuando dijeron niños al agua yo con todo mi miedo en vez de bajar por la escalerita como todo el mundo yo me tiré y casi me ahogo claro no sabía nadar pero yo pero yo como afronté el miedo al agua yo dije no yo no puedo tener miedo al agua yo me tiro al agua entonces muchas veces frente al miedo hay que tirarse y esperar a las consecuencias ¿no? pueden ser buenos recordar a oyentes que esta es la persona que está diciendo esta es la que luego acababa en el bar bebiendo cerveza tomar los consejos así con pinzas ya sabéis que este programa hablamos sin tener ni idea eso es pero quiero decir que y que nos ha dicho que nos pongamos un collar de perro también tenerlo en cuenta hay que hacer disclaimer es por tema de abogados seguros ahora estamos con una compañía de seguros y tenemos que hacer algún algún disclaimer de vez en cuando en Debera Outdoor un poco tengo tengo muchos seguros tengo todos los seguros de turismo tengo el seguro de agencia de viajes de responsabilidad civil de deportes de accidentes de turismo activo y lo más ¿vale? lo digo por si hay alguien que me oye por ahí que todo es muy seguro ¿vale? apunta Ángel has apuntado para tu negociado para tu negociado oye y Lolo y a nivel de rescates o así de situaciones nosotros aquí hemos bromeado mucho con un tal Fernando una persona que la rescataron varios años seguidos las mismas personas del Graeme ¿no? que salió en los capítulos de la serie de rescate ¿no? Fernando ¿no? sí ¿te has encontrado alguna situación surrealista de decir no puede ser que se hayan metido en esto en este lío o sea ¿cuál es la situación más absurda decir porque claro en el programa rescate este a veces nos plantaban cosas de gente que llamaba a 100 metros de un sendero porque se había perdido ¿cuál es lo más raro que lo que más gracia te ha hecho? a ver yo gracia gracia unos americanos en Peñalara un día nevando ¿sabes? en pantalones cortos y en prácticamente chanclas y con nieve ¿sabes? pero claro también es que me tengo que ver yo la situación yo subía en pantalones cortos tirantes y un cortavientos ¿me entiendes? yo mira eso me ocurrió en bola del mundo en bola del mundo de repente me encuentro en el collado del piornal yo iba en tirantes pantalón corto cortavientos y un gel ¿vale? como lo digo un día de perros horrible de la hostia brutal y me encuentro a la Cruz Roja y a y creo que era pues no me acuerdo si era igual decirlo de los bomberos ahora mismo ya dudo me les encuentro que estaban buscando a unos perdidos y cuando se me ocurre a mí preguntar oye ¿necesitáis ayuda? y así fue lo que tengo un gel tengo un gel ¿lo crees? y me dijeron pero tú tienes el DNI para pedírtelo ahora en fin que la evaluación de riesgo supongo que cada uno hace la suya y quizás no siempre es tan acertada como debiera eso es yo no me puedo meter con la gente porque yo soy un inconsciente hombre con alguno que ha salido en el programa de rescate te pueden meter es que yo por desgracia por desgracia por suerte no veo la tele no he visto el programa y tengo que verlo tengo que verlo no puedo verlo no puedo meterme con esta gente porque hay mucha gente que mira o sea yo yo estoy a favor del dominguerismo digamos todos tenemos derecho a la montaña todos tenemos derecho a la montaña yo no le puedo negar a nadie que vaya a la montaña no es mía ni exclusiva de los guías ni exclusiva de los clubes ni exclusiva de los corredores como parece que es que mucha gente ni exclusiva de los pueblos la montaña en parte es de todos entonces ¿qué pasa? hay mucha gente que tiene desinformación ¿vale? hay una desinformación tremenda ahora mismo hay un montón de aplicaciones que se venden mira yo es más hice hace poco un post en Deber Outdoor sobre top 8 o top 9 la típica la típica esta de top 8 aplicaciones para guiarte en rutas la última mía mi última aplicación mía era sensatez y hazte un curso de montaña ¿sabes? tenemos ahora muy fácil el llegar a cualquier sitio y y no nunca sabemos joder es que Wikiloc nos lo han vendido como una herramienta que nos va a sacar en la montaña no y no lo es Wikiloc es una herramienta para moverte en montaña una vez que sabes ir a montaña pero claro hay una desinformación Wikiloc no pone un palenta al advisory en la entrada ¿sabes? yo quería contar respecto a lo de Wikiloc que comentas yo cuando empecé un poco a dar tumbos por ahí por la montaña ya por 2014 2015 2015 yo creo esto para los oyentes nuevos este es el momento en el que Ángel probablemente se saque la chorra tiene un momento siempre que Ángel se saca la chorra haya entrevistado o no y entonces no le dé vergüenzas coge se baja los pantalones y enseña la chorra en alguna anécdota aviso aparenta al advisory justo respecto a lo de Wikiloc que pues tú te bajas un track y hay que saber también mirar quién ha subido el track en condiciones en qué épocas muchas cosas porque por donde pasaban las vacas por la nieve en 2012 cuando tú te bajas el track en 2015 las vacas igual ya no van por ahí desde hace tiempo porque en el deshielo pues han ido por otro lado y recuerdo de pegarme kilómedras pegándome con los piornos porque el track iba por ahí pero el sendero iba 50 metros más de arriba o 50 metros más abajo bajarme a auténticos tracks de gente que era para denunciarles o sea decir pero hijo de puta cómo subes esto a nivel público que se te va a matar alguien cabrón en fin o sea hay que es una herramienta pero hay que ponerle muchas muchos peros aprender a manejar el tema de montaña me da la impresión esa y yo te lo quería preguntar porque a ver tú eres todo eres todo en cuanto tienes una empresa de guías de montaña para senderismo has hecho grandes cumbres has corrido en montaña trail runner entonces ahí lo que tú decías es que parece que los corredores de montaña piensan que la montaña es suya los cazadores piensan que la montaña es solo suya y yo lo que me veo en los últimos años es que la gente ya no o sea no hay lo que tú dices no hay información de la montaña es decir la mayoría de gente de una ciudad no sabe distinguir que la cara norte cara sur que cambia pero no hay ninguna información pero cada vez hay más búsqueda de lo extremo es decir carreras con el mayor desnivel es decir no voy a salir a la montaña me voy a hacer yo que sé un el ultra trail de Montblanc o me voy a hacer siete días o es o nada es decir o directamente ya el extremo buscar lo más duro lo más fuerte esa es mi impresión de lo que se suele vender no sé cuál es la tuya en cuanto a la montaña lo que se está viviendo respecto a la montaña respecto a la vida en general al final lo del ultra trail lo del ultra trail lo de maratón de sable lo de la mar y lisboa de gente que se en bici me refiero muchas veces esta gente creo yo que también puede ser culpa de las redes sociales y del instagram ¿sabes? y del tinder o sea al final tú quieres una buena foto de tinder pues joder si te haces una buena foto te pones una buena foto en tinder de tuya haciendo la madrid lisboa cuando has montado en bicicleta dos días pero me he explicado creo que rápidamente ¿no? si si no yo ayer te tengo que decir no sé de quién ayer entré en un grupo de telegram y vi la foto de una persona claro que era la doble sacada de chorra es decir tenía la medalla de la maratón de nueva york que mira que hay maratones pero la medalla y en el fondo detrás del fondo de la medalla de la medalla estaba la estatua de libertad por si no te había quedado claro que había corrido en nueva york entiendo claro entonces yo creo que mucho va por ahí ¿sabes? entonces pues bueno también hombre ahora los medios hay muchas más cadenas de televisión donde se da da visión a lo extremo ¿sabes? pero no hay visión de lo que te decía yo no sé ahora a ver porque veo algún documental y estoy viendo decir yo no sé nada de montaña es decir no sé si me tengo que ir tres días que comer o cómo hacer simplemente un vale estábamos lo de Billy Greer de sobrevivir en la montaña pero no hay información o no hay ningún sitio para alguien de ciudad no sabes nada de montaña ni de hecho no sabes ni montar las tiendas de montaña se aprenden a montar en los festivales de música prácticamente la primera experiencia en montaña suele ser en un camping donde vas a emborracharte drogarte e intentar oír música hostia festival me acabas de recordar el festival del 95 claro es donde ves a millones de gente haciendo prácticas sus primeras prácticas de montaña de montañismo sí 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 festival del 95 sí porque empiezas con el alpinismo de saltarte la valla Lolo no sé si recuerdas yo yo pague del recinto del soto yo pague hay gente que hay gente que no utiliza la técnica móstoles ángel hay gente yo pague yo te lo digo desde mi experiencia yo tengo muy poca experiencia en montaña pero tampoco hay es decir no hay no es que no haya información sino creo que no tenemos cultura de en el país en general o al menos en la zona quizás en la zona de Asturias donde hay más montaña de oye pues vamos a enseñar a los críos en el colegio bueno que sepáis un poco eso está eso está claro eso está claro pero también porque es difícil es algo difícil a no ser que vivas eso en Asturias en León en sitios de montaña en Zamora o en Pirineos qué caro es ahora un colegio el llevar a los niños un día al monte ¿sabes? o cuán importante es un curso de orientación es que ahora hemos hemos dado todo a la tecnología es más yo ahora mismo no sé sumar y restar o sea el otro día me puse a hacer uno a recordar unas pues bueno estoy haciendo un curso de sistemas de información geográfica que me gusta mucho y tenemos hay un programa que es que me tenía que aprender los algoritmos y los algoritmos eran en plan logaritmo neperiano y yo digo ay mi madre que esto me lo hago una calculadora japa no me jodas no sabemos hemos dejado todo a la información no sabemos usar una brújula ¿por qué? porque tenemos un GPS en el móvil pero no sabemos que el móvil un día puede morir y la brújula no que no tiene batería también no te da la impresión que pues cuando ha habido todas estas avalanchas de madrileños a la nieve esas 150 personas atendidas por hipotermia en cotos en todo esto que aparte de criminalizar a esas personas que es lo que más se ha atendido a decir estos es que son bobos y todos se suben ahí a la misma hora y no sé qué se hace muy poco trabajo didáctico desde las administraciones hombre eso está claro eso yo lo tengo clarísimo o sea yo tengo claro que que ha habido ahí y sigo metiéndome con los medios de información es que los medios de información solo te hablaban de esos dos sitios pero entonces ¿qué pasa? la llamada hace llamada la llamada hace llamada si hay nieve en el puerto de cotos hombre te digo yo que era valenciano y casi quería ir a ver la nieve a Madrid de todo lo que salía y quería ir al puerto de cotos y quería ir al puerto de cotos porque la televisión te decían y en coche quería ir en coche porque a mí lo que me gusta es ver la nieve en el atasco yo lo dije siempre aquí me gusta estar en un atasco una horita poco a poco ver la nieve que también a mí como agencia me vino muy bien porque yo conozco otros sitios donde no me he encontrado con nadie entonces si al final habéis notado a los oyentes esto es conozco otros sitios que no lo voy a decir donde se puede ver nieve en Madrid y solo si contratáis mis servicios los llevaré pero que queréis que diga ya os he dado el truqui del hostal y el este de pulga ya no voy a no 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 el collar de pulga si vais a Asia la chinlín están más baratas el cortavientos bonati chinlín está más barato en Asia que aquí no llevarlo no llevaros la bonati chinlín lo que sí que está claro es que parece que pues eso la gente tiende a ir a los sitios que más le llegan a sus oídos o a sus ojos entonces si la gente aparca el otro día cuando aparcamos en Cotos el 95% tiró a subir a Peñalara claro eso es así tú nos encontramos no digáis por donde fuisteis no no claro nos encontramos acuérdate de ver oír y callar tres grupos de personas tres grupos de personas en siete horas pero ahora tú que la pregunta te hemos hecho se puede ir de la montaña yo siempre lo he pensado es decir creo que los americanos turos ahora más que ha sido cuando entras el tema de parques nacionales hay que entrar dejando dinero creo que es así aquí no está un poco todo pensado en y esto no es tema político en es la forma de monetizar una montaña es poner un bar es decir no podrías decir oye tú quieres ir a la montaña paga día de montaña x dinero independientemente del bar y qué mira la diferencia es que en Estados Unidos la diferencia es que en Estados Unidos lo que pagas de entrada que suelen ser 10 dólares tú luego ves a un ranger en el monte ves que el monte está limpio sabes ves que está todo cuidado ves que no se caza sabes ves que hay bares pero está no tiene nada que ver ¿me entiendes? o sea los 10 euros los 10 dólares tú los ves invertidos tú los ves invertidos en la zona ves un parque nacional tú te vas al parque nacional del monte Rainier que está a una hora de Seattle sabes a una hora de Seattle tú llegas a Seattle te coges una hora y entras en el monte Rainier no vas a ver cosa más bonita en el mundo y está limpio y está cuidado y paga 10 dólares pues yo hombre también te puedo decir que también es necesario sitios donde vaya la gente a esparcirse para proteger otros o sea yo si pongo varios parkings disuasorios como puede haber un puerto de carencia un puerto de tal un puerto de cual donde quepan un montón de coches estoy haciendo que otros sitios los protejamos de otra manera ¿me entiendes? si hacemos publicidad de tres sitios los controlamos los cuidamos pero sabemos que vamos a tener una capacidad muy grande y podemos gestionar a mil dos mil cuatro mil personas en un día pues a lo mejor estamos protegiendo otros sitios no mencionándolos ¿sabes? lo de la gestión de la naturaleza y de los parques es complicado es porque si yo pago 10 dólares y al final es como todo desaparecen y simplemente es disuasorio para que la gente no vaya al monte no lo veo pero si yo pago 10 dólares o 10 euros y veo que esos 10 euros van a algún sitio ¿por qué no? claro yo aquí no sé yo creo que la gestión de monte es que claro es un tema tan en España es un tema complicado por lo que yo sé de temas de estudios el problema es que ni todas las montañas son públicas ni todas pertenecen a los mismos sitios es bastante complejo pero por ejemplo en Madrid que es sobre todo porque hay más población lo que pasa en Madrid no quizá en Pico de Europa en verano o en algunas zonas pero no vosotros tenéis que son 7 millones de gente 7 millones a 30 minutos de la montaña es un problemón es decir como gestora me dicen oye tienes 7 millones y tienes esto dos carreteras un tren que no funciona y gestiónalo joder y una estación sin nieve teniendo el tren lo que se hubiera ahorrado en problemas teniendo el tren lo que se hubiera ahorrado en problemas y cuando pusieron la lanzadera al final ya de todo también funcionó claro pero esto es no sé son temas políticos tenéis elecciones el 4 de mayo no sé hacer un repaso nosotros en el programa anterior hicimos un repaso de políticas y demás echarle un vistazo y yo lo que veo es que los parques nacionales son públicos y como tal tenemos que cuidarlos cómo se cuida un parque nacional para empezar es de disfrute público y tenemos todos que disfrutarlo con cuidado con medidas y ya digo si se cobra que no lo cobremos y que no lo cobre una empresa y que no me entendéis porque al final no se privatice una gestión por ejemplo que se puede privatizar la gestión pero que se revierta que se controle porque si ponemos un control de entrada vale no se puede da igual estamos hablando de que se privatice y se controle es imposible otro tema otro tema eso va a ser imposible va a ser imposible a ver Lolo estás muy fuerte estás muy fuerte yo no sé si estás siempre tan fuerte aquí Ángel me ha pasado un montón de datos y que si Madeira fuiste segundo que si el de Peñalara también estuviste segundo que si su campeón de Castilla y León también es no running más fuerte que el vinagre eso ya no lo otro fue hace muchos años cuando corríamos 60 las carreras pero da igual aunque corran 60 que este segundo sabes esto es lo mismo corren mil y puedes quedar penúltimo igual estás muy fuerte tuve tres años tuve tres años muy chulos tres años que disfruté que entrené muy bien y lo pasé muy bien cuando volví del Everest estuve 2010 que preparando la Transalpine hostia si que te subieron los hematocritos del Everest claro normal vienes ahí eso que te dura un par de años el entrenamiento a la altura vendrías fuerte no bueno volví volví raro porque bueno ya no sé si te lo ha contado en privado pero yo tuve me rompí un pie ahí en el Everest una de las cosas que me ocurrió sabes me rompí el pie no viene bien no viene bien entonces me rompí pero cuenta Lolo cuenta como te lo rompiste porque claro lo gracioso de eso la hazaña de subir con un pie un dedo roto bien pero pero lo cómico la broma vamos a aceptarnos en eso me fisuré un metatarso giñando del pie del pie Ángel me ha pasado una nota pregunta sobre cagar sin un dedo y bueno no entendía el pie creía que era de la mano ahora ¿cómo lo a ver yo el acto físico pues llevaba las botas que mira yo bajé yo bajé de hacer el Iceland Peak subí primero el Iceland Peak que es un pico de 6200 metros allí y me apreté mucho las botas las botas las llevaba llevaba unas a solo tonila unas plásticas me las apreté como si no hubiera vida y estuve dos días con ellas apretadas entonces el día que bajamos el día que bajamos pues yo me fui pues pues claro yo me me quité las botas y lo primero que hice me puse mis zapatillas de andar por allí por el campo base y me fui a mi tienda baño entonces cuando me agaché sonó ¡clac! y de repente se me puso negro metatarso claro de expandirse se me expandió el pie y de la fisura de la presión y estuve no había oído jamás que nadie haciendo fuerza cagando se le rompiera un dedo en pie yo o sea mis dieses aquí mis dieses y pues mira pues ocurrió sí ocurrió y estuve pues eso que estuve en Chucun en una aldeilla de allí estuve cuatro días metiendo el pie en el agua que caía del glaciar metía el pie a ver si me bajaba el negruzco el negruzco me bajaba yo más aburrido no podía tomar más cervezas porque yo no tenía más dinero entonces es que llegaba un momento en que estaba aburrido no tenía ya que leer porque todo estaba ahí en inglés y no me apetecía pensar y no tenía dinero para las cervezas de aquí ya estaban baratas ahora están unos cinco euros en Chucun de aquí ya estaba a un euro y medio estaban baratas y y joder pues luego me fui pero cuando volví yo no podía correr porque me dolía o sea yo estuve allí con el pie atado todo el día y bueno caminando no me dolía solo cuando pegaba alguna petada para acabar el crampón ya me acababa doliendo pero ya corriendo si me dolía y estuve dos meses que me puse como un avión hostia engordé de aquella me puse casi 96 kilos 95 o algo así y dime no termina no y que y que a raíz de ahí yo como volví muy quemado dije va no vuelvo a hacer un viaje a la montaña a subir ninguna montaña en años y me puse a entrenar a correr mucho yo entrenaba ya de aquella corría pero un poco solo para mantenerme en forma hacía alguna carrera pues el maratón alpino lo había corrido y había corrido un montón de carreras pero y raíz de aventura muchos raíz de aventura pero pero en plan pasarlo bien pero en 2010 cuando volví del Everest dije va voy a intentar hacerlo bien y empecé a entrenar con un grupo de chicos además famosos a lo mejor de locos de locos algunos los conocéis como Manuel Merillas tal empezamos y en 2010 y empezamos a ponernos muy finos sabes y bueno pues estuve un par de años buenos sí 2011 12 13 y ahora a qué le das aparte de que cuando te caes por eso va a salvar a curarte a qué a qué le estás dando mountain bike raquetas skits a todo pues a todo sí mira este año con la unión he empezado a entrenar a la sección de montaña de la unión atlética coslada y un poco para no hacer lo mismo que entreno me he puesto a hacer dualones y mira este fin de semana corro el campeonato de España de dualón por equipo la semana siguiente corro el campeonato de Madrid de dualón de montaña no sé y luego corro la siguiente corro el campeonato de Madrid de trail y si me dicen de petanca extrema pues mira a lo mejor si cansa si cansa ahora mismo ahora mismo estoy federado en atletismo federado en montaña y federado en triatlón no sé si me puedo federar en más cosas depende de tu dinero depende del dinero que tengas vas a pagar todos los jornalitos de todas las federaciones yo ya os he dicho que tengo muchos seguros yo tengo muchos seguros de lo que queráis la federación de montaña mira es un seguro que incluye un seguro de responsabilidad civil cuando organizas algo sabes o sea yo realmente por estar federado en montaña y hacer una ruta con amigos tienes un seguro de responsabilidad civil no da accidentes para el resto pero si de responsabilidad civil genial oye Lolo nos has hablado antes de los Rite Aventura cuéntanos a nosotros y a la audiencia de Tierra Larga que es porque yo tengo ahí como que es el antecesor un poco salvaje y canalla de las carreras de trail de la actualidad en que consistían esas pruebas para mí es lo más fascinante que hay o sea el problema de los Rite Aventura y voy a empezar voy a empezar por el final es que es imposible mantener un equipo son carreras por equipos ¿vale? y tener un equipo bueno un equipo en el que aguante tanto y que sea completo es bastante complicado un Rite Aventura de nosotros pero pregunto y sigo con el final y esa es la causa por la que no no triunfan por la que porque no triunfan eso es porque por ejemplo no tiene nada que ver pero las Spartans que sí que van como equipos y que sí que tienen un circuito y que están cada vez hay más y la gente no es lo mismo pero vamos es también el concepto pues yo mira te puedo decir nombres de gente que corría Rite Aventura antes que carreras por montaña y tuvieron que dejarlo porque no eran no eran capaces y yo he entrenado con casi todos bueno con tres en especial eran mis compañeros de entrenos entre otras épocas en 2010 pero te puedo poner nombres como Mónica Aguilera ella antes de correr UTMB y todo eso era corredora de Rite Aventura Nerea Martínez antes de ser corredora de montaña era corredora de Rite Aventura Miguel Ángel Eras antes de correr carreras era corredor de Rite Aurelio Olivar ¿sabes? Antonio Aurelio Antonio Antonio Aurelio bueno Aure el Aure no sé ya dónde pone el Antonio era corredor de Rite Aventura Usué Fraile ¿sabes? corredora de Rite Aventura el Arnau Yulia corredor de Rite Aventura ¿qué pasa? que era muy difícil financiar un Rite Aventura o sea el ir a una carrera es muy difícil y ahora empezamos que es con un Rite Aventura un Rite Aventura es una carrera que empiezas un día y acabas según qué Rite lo normal era que fuera el fin de semana pero había Rite Aventura de una semana en el que tienes que progresar es una carrera de orientación digamos extrema en la que progresas corriendo en bicicleta o en kayak y pueden meterte tramos de escalada tramos de alpinismo o pruebas adicionales si son como hubo una época que eran los Búmeran Oriente Aventura del corte inglés que tenías tiro con arco patines que era un poco más había que vender la sección de deportes del corte inglés pero luego tenías el Rite de Kirguistán que era una semana perdida en la montaña de Kirguistán que tenían que seguir con GPS porque bueno podías morir o sea era tan peligroso que podías llegar a morir entonces para que nos hagamos una idea el Maratón de Sablets nació como un Rite aunque ahora lo llamamos Maratón de Sablets era una carrera de aventura donde seguías un roadbook donde dormías en camamentos pero llegabas con un mapa ahora no ahora ya es mucho más ahora es diferente pero tuvieron que cambiar un poquito el concepto ¿sabes? bueno hay una película hay una serie por ahí que no sé si la habéis visto está en Netflix Losers Perdedores donde hay la historia del año 91 de un tío que se perdió en el oye me lo voy a apuntar son 39 Losers y el libro que me habías dicho que era de el libro de la para si a alguien le da también un aire y quiere hacer las siete cimas el libro de las siete cumbres de Ramón Portilla vale pues Losers tiene un capítulo de 30 minutos el collar el collar de que marca alguno en especial yo creo que kinabuka eukanuba eukanuba no lo vamos a decir bien ya ¿no? ya no lo decimos porque sí te lo digo o sea yo hay cosas que estoy aprendiendo gracias a que Ángel se ha decidido hacer el curso lo de que es el zorro el que no se come las plumas ¿no? que las expulsa y lo despegar sigue con los rides sigue con los rides vamos los rides entonces pues por equipos te ponen varias secciones pues a lo mejor empiezas 40 kilómetros de mountain bike luego tienes que atravesar una montaña en alpinismo 12 kilómetros luego tienes que coger un río y hacer 20 kilómetros en canoa luego tienes que volver a correr y entonces pues bueno había rides non-stop donde no se dormía y ganaba el que primero llegaba y pues a lo mejor te tirabas 7 días y dormías cuando podías donde podías y como podías luego pues por ejemplo en España los teníamos casi non-stop que los organizaba también un un Aure no Eusebio Eusebio también de Gredos que era la liga North Face y eran 3 días habitualmente te daban el mapa el viernes y empezabas el sábado por la mañana y acababa el domingo a mediodía pero bueno tú como pudieras sobre todo el ride de Gredos salvaje precioso espectacular solían salir 42 kilómetros corriendo 180 en bici y 30 de kayak más luego los tramos de escalada más las pruebas y hay que pensar que eso era de sábado a domingo a mediodía y no se mataba gente en esas pruebas no matarse gente no pero ahí sí había rescates había si ocurría muchas si ocurría de todo luego era cara a las inscripciones a ver cara a mí no me parece caro 150 euros por persona cuando teníamos esa seguridad y esa infraestructura que era una locura solo que eso cuatro corredores más la asistencia más las bicicletas pues a lo mejor la inscripción por cada prueba te salía 2000 euros ¿tú dirías que la Barclay es un ride podríamos conseguir una locurilla no es que no sé ni carrera de orientación porque te obligan a prenderte el mapa antes te puedo ser sincero nunca me ha traído la Barclays no me ha traído y no la tengo muy estudiada ¿sabes? no es una carrera que diga yo me apetece hacer creo que es sé que tienen que orientarse pero casi todo el mundo que va es muy fan de la ultradistancia no tienen mapa no tienen mapa no ahí tienen mapa no está marcada y no tienen mapa tienen que recordar los bucles cada vez que pasan o sea les ponen un mapa general y tienen que acordarse entonces no es que no le pillo yo todavía mucho el concepto ¿sabes? no le pillo Lolo aquí en el podcast tenemos una sección que lo hemos llamado correr sin tener ni idea donde ¿sabes? correr sin tener ni idea esa es la sección gracias donde los propios oyentes bueno empezamos contando nosotros pues miserias que nos han pasado corriendo o haciendo triatlón el que se olvidó la bicicleta el no sé qué o sea todas esas jaimitadas o sea yo estuve corriendo con un no estuve bañándome con una prenda que yo pensaba que era un bañador turbo y resulta que era una braguita de atletismo que me compré en una feria de corredor femenino ¿no? ¿pero era de chica o de chico? sí, sí era de chica de chica entonces quería preguntarte o sea tú alguna gorda has tenido que liar de esas que digas Dios mío que jaimitada lo que acabo de hacer que correr sin tener ni idea ¿no? o sea cuéntanos cosas ¿qué te ha pasado a ti? de esas he tenido de esas he tenido muchas bueno pero a ver correr sin tener ni idea mira yo hice una hace además un 28 de diciembre de hace tres años yo creo 28 de diciembre me levanté por la mañana y me dije me voy a hacer todas las calles de Coslada en bicicleta ¿sabes? pero fue así 28 de diciembre me levanté por la mañana y dije me voy a hacer todas las calles de Coslada en bicicleta y de aquella se llevaba el Every Single Street entonces yo no me di cuenta que Coslada era tan grande me salieron 126 kilómetros me veía la gente pasar por la calle y decir pero si esto ya pasa hace un rato esa fue muy buena pero luego yo todos los años por mi cumpleaños o muchos años hago jaimitadas de estas no soy yo por ejemplo un día por mi cumpleaños salí de aquí de Coslada de mi casa y acabé en Cuenca en bicicleta y llamé a mi padre y le dije papá oye que te invito por mi cumpleaños a comer y me dice sí vale ¿dónde estás? y digo aquí en Uclés ven a buscarme y te invito luego otra también les invité a comer a mis padres es que soy yo muy de invitarles a comer y entonces salí de ahí al lado de Villamanta de Villar del Prado del río Alberche y salimos salí del río Alberche en bicicleta hasta el puerto de Cotos dejé ahí en la venta de Marcelino en el puerto de Cotos dejé la bicicleta y me cogí unas zapatillas y subí corriendo a Peñalara y bajé y aquello es muy gracioso porque sales desde el punto más bajo de Madrid que es el río Alberche al paso por Villar del Prado y hasta el punto más alto de Madrid en Peñalara eso no es un correr sin tener ni idea eso es sacarte la chorra es otra sección eso es sacarse la chorra no, no, no eso no es correr sin tener ni idea eso no es correr no has entendido bien el concepto esto es sacarse la chorra sin excusa nos referíamos más a olvidos despistes o a esas anécdotas de debutante en cosas donde realmente manifestamente estás haciendo algo mal y no lo sabías hasta que después a ver, te convalidamos la de romperte que te estalle un dedo del pie cagando esa te la convalidamos eso es un correr sin tener ni idea por ejemplo ese es el concepto jolines es que no tengo jolines Lolo es que no quiero insultarte pero lo que acabas de decir del río Alberche correr sin tener ni idea no es eso es premeditación alevosía es un sí sentido sí, es un sí sentido es un sí sentido pero para mí eso son sí sentidos sí, sí pero no es correr sin tener ni idea no es el concepto no ganarías el concurso yo sí he visto a gente hacer cosas de esas pues mira un tío que se echó geles esto lo he visto además en directo se echó cogió los geles pensaba que era vaselina y se los echó en las asilas porque tenía rozaduras eso lo he visto en directo eso lo he visto pero al principio cuando los geles no se ponían cuando no había muy caso sin geles en las asilas ¿sabes? sí, porque tenía escoceduras él vio los geles pensaba que era vaselina que la ponían ahí para la gente escocida además me lo dijo luego al acabar y esto que me ha puesto y yo no, eso se come eso es un correr sin tener ni idea eso es un correr sin tener ni idea no lo que has contado antes a mí cosas de esas a ver, me he olvidado un montón de veces cosas nada estamos ante un profesional Ángel hemos sido engañados hemos sido engañados ¿sabes? aquí viene yo cosas de salir y de que me tengan que venir a decir hostia, he empezado a correr y tengo que llamar a alguien que me venga a buscar de esas he tenido muchísimas porque me he dado cuenta que se me ha ido la mano pero o sea tú el concepto de ir y volver es de momento gestionar la energía para ir, ¿no? luego ya me invitaría a comer a alguien el concepto ruta circular no de intentar rutas circulares pero muy gordas mira, intenté hacer una ruta circular ahí en el Bierzo pero estaba nevando yo de sin sentido de estas de días malos de mal tiempo y de ponerme tal de esas he tenido muchas de hoy no tenía que haber salido de casa que bien estoy en la estufa y tengo wifi en casa pero hubo una que joder íbamos el chaval y yo abriendo huella y de repente le digo pero es que tenemos que dar la vuelta tío y toda la huella que hemos abierto entonces allí me acuerdo que cogimos el mapa y tiramos hacia un pueblo sin dinero empapado sin nada y allí sí tener que llamar aquello fue un sin sentido y casi un rescate claro el concepto yo ya te voy pillando Lolo el concepto lo que le ha preocupado a Lolo es sin dinero para ir al bar que es cuando le va a ser algo chungo es Lolo para al bar pero ¿y vamos? ¿dónde vamos sin dinero? ¿dónde vamos? no, no, no a ver que no yo me acuerdo que llegamos al bar ahí en Noceda y bebimos hostia y bebimos hasta que vino mi primo Toñín vino a buscarlos y yo lo primero que le dije cuando le llamé desde el teléfono móvil desde el bar le dije trae dinero trae dinero trae dinero eso fue lo primero o sea es que yo no entiendo yo no entiendo el deporte sin cerveza o sea no lo entiendo no lo entiendo a ver otro disclaimer después del deporte no durante ¿sabes? estamos hablando oye en los Estados Unidos en las carreras suelen poner cerveza en los habituamientos en mi carrera en mi carrera pero eso es aquí en España es ilegal ya te lo aviso es ilegal eso es ilegal ilegal no se puede durante porque la ley de deporte prohíbe poner de poner cerveza ¿sabes? pero no hay competición en mi carrera no es deporte no hay competición no vale es una marcha es una marcha de degustación de cerveza pues me tenés 3 horas para hacer 15 kilómetros ya me dirás también te digo muy legal no será cuando patrocinan las carreras estas del vino muy legal no sé si es que el vino lo consideran isotónico de baja graduación yo creo que lo hemos hecho todo ¿no Ángel? yo creo que hemos preguntado todo nos queda la autopromoción Lolo bueno nos quedan dos cosas uno Ángel me ha dicho que vamos a ver que vaya con cuidado que aún falta un sello por poner que tampoco que tampoco te falte que le falte un sello entonces ¿podemos confirmar que Ángel ha superado las prácticas? joder pero si le puse todo así si mirad le puse todo un 10 eso también lo he visto y de hecho había uno que le pusiste un 10 y yo creo que eso canta mucho porque me lo pasó por whatsapp es que ni lo leí os lo juro el de comunicar a lo mejor a lo mejor le puse es el tío más guarro del mundo y dije sí 10 no 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 hay aquí uno que pone porque me pasó las notas y puso es puntual sí pero hay uno que pone ¿dónde está? utiliza vocabulario adecuado y Ángel no sé yo el vocabulario es que tiene mucho es que tiene mucho pero no es lo adecuado claro la frase pone vocabulario adecuado vocabulario tiene mucho pero el adecuado ¿sabes? ¿habéis terminado ya de tirar puñales? no no vamos a ver que yo como compañero amigo diríamos casi socio tuyo del podcast estaba interesado y sigo interesado en que sigas en tu labor de no yo lo usaré le usaré para alguna ruta ahora que esté de uno alguna ruta le usaré que no se ponga nervioso es el que aparece todavía por el monte Lolo si el que se tiene que poner nervioso yo te aviso no como amigo porque te acabo de conocer pero un placer la montaña es grande pero vamos Ángel la empresa no te digo que esté ya grabando esto en el registro mercantil pero casi bueno así que aprovecha véndenos lo que quieras te hemos hecho un secuestro casi de dos horas véndenos no sé la empresa la carrera alguna actividad un libro si vas a ser socio después de todo lo que hemos hablado voy a vender algo sí sí vamos a ver a ver voy a vender fácilmente voy a vender fácilmente chicos luego yo en directo soy una persona muy sensata y muy responsable me costa además de ser bastante para las chicas bastante guapo vale se acepta hasta ahora creo que todos los que habían venido tenían pareja no has tirado yo tengo parejas y tengo mujer y tengo mujer bueno pues no sé esperemos que no lo oiga esto no lo oiga esperemos que tampoco tu mujer tú vas a ir al monte y te dan elegir entre un guía feo y un guía guapo o sea es que te ponen ángel y te ponen a mí pues más alto más fuerte es mi patrón no pues a ver ahora mismo si me gustaría que la gente y así de simple es que reserve sin miedo pero no solo conmigo y sino con todo el mundo o sea ahora mismo a mí personalmente a mí como agencia me interesa saber qué es lo que quiere hacer la gente en verano por eso nosotros estamos dando muchas facilidades para si no se puede hacer devolver el dinero o sea nosotros no vamos a quedarnos con el dinero ahora mismo de nadie ¿sabes? si no podemos hacer las actividades porque nos confinan porque tu municipio está confinado eso sí que sea por eso no porque de repente te ha salido algo más barato por otro lado que también ocurre clientes jetas tiene que haber muchos ay 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 devuélveme el dinero que es que me he puesto malo y luego ves que se ha ido con otra persona ocurre y bueno pues hay que entenderlo pero por esos motivos no voy a devolver el dinero hay un contrato pero bueno si a nosotros las agencias de viajes ahora mismo nos viene bastante bien el que la gente empieza a planificarse por lo menos soñar e intentarlo ¿vale? porque si no veo que este verano no vamos a tener capacidad para verano final de julio que ya está el tema de vacunas bastante avanzado dinos algo intenta convencerme a mí de a ver ¿dónde voy de ver outdoor? con la empresa no con la de Ángel ¿dónde voy contigo? ¿dónde me puedes llevar España? digamos vamos a ir nosotros ahora mismo vamos a intentar sacar varios itinerarios por Pirineos o sea por Pirineos y por por Picos de Europa y luego tenemos varias travesías en Madrid y dependerá del nivel nosotros por ejemplo en Picos de Europa si somos especialistas en el anillo de Picos de Europa hacerlo en versión Trail Running cuando digo Trail Running no me habéis visto pero he puesto como comillitas Trail Running porque en Picos correr porque en Picos y correr lo que intentamos es hacer recorridos de mucha distancia y lo más rápidamente posible tenemos cuatro itinerarios tres itinerarios uno de tres días uno de dos días y luego uno de trekking de nueve días y bueno para mí es espectacular ese recorrido mira el de trekking el de trekking de nueve días si se lo endosas a Ángel haces bueno para el que vaya allí pues nueve días con Ángel es una experiencia va a ser una experiencia vital no te digo como ir al Everest pero casi y le doy un máster al cliente le doy un máster certificado de algo seguro a su mujer le dejan nueve días tranquila a mí también me dejas tranquilo y me resuelves en nueve días de Ángel en un trekking de guía bueno tiene la temporada que viene y la siguiente hecha solo completamente sus secciones de este podcast lo tienen hecho pues no sé por mí ya estaría Ángel tú quieres defenderte quieres decir algo no no yo quiero postularme para ir a mi corduro lleva diciéndome de todos los días bueno 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 tienes que entrenar que luego no me apetece abandonarte por ahí como Ángel Ángel te están diciendo te está sacando la chora por Instagram y luego viene aquí tu jefe tu sensei y te está diciendo que estás fufo porque es el que me ve es el que me ve todos los días es que tienes razón yo lo digo aquí estoy más gordo estoy bajo de forma sí pero en Instagram solo sacas pantallazos de tu Garmin de el último que sacaste uno no sé que un ritmo objetivo 2.30 2.30 no sé qué no 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 algo así es decir se supone voy a hacer una anotación primero Ángel felicidades en futuro hoy esto se emite viernes con lo cual es tu cumpleaños 42 años sé que te hace especial ilusión porque 42 son los mismos kilómetros que una maratón y a ti te gustan las maratones y no lo cuentas y todo el rollo este felicidades de de mi parte se supone que Ángel estará corriendo una maratón muy probablemente muy probablemente se haya tenido que parar en el kilómetro veintitantos porque le haya pegado un pinchazo en algún sitio porque básicamente si el fin de semana se subió ¿dónde subisteis? ¿cómo era la pared? Cabeza del Hierro Cabeza del Hierro que vi el perfil que me lo enseñó y vamos a ver subir, 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 subir y no sé cuántas horas estuvisteis subiendo de seguidas ¿tres? ¿cuatro? pues no sé bastantes pero sí hacemos en tres kilómetros igual hacemos setecientos metros o algo así y eso fue domingo ¿no? y viernes pues se supone que está corriendo una maratón a ver bueno yo creo que lo hace yo creo que lo hace a su ritmo a lo mejor tarda seis o siete horas pero hostia Ángel no había tenido este sentimiento nunca de de alguien aquí que te faltase con en cuanto claro de confraternización contigo ¿no? sí, sí Ángel culo gordo te voy a llamar a partir de ahora hay que ponerse en forma a tope con eso a tope con eso me lo digo yo lo digo yo todos los programas a lo mejor podríais cambiar lo de contador de kilómetros por contador de calorías pero bueno contador de calorías remarcó remarcó mucho en los primeros programas que hablaba de sus prácticas remarcó mucho pues voy con una empresa que llevan bocatas está guay porque llevan bocatas y claro los bocatas eso después su sección ¿qué tal la empezabiendo? muy buenas comidas es verdad hombre hacíamos eso sí es cierto es una de las cosas que bueno sí bueno catering lo vamos a ver catering pero sí, sí o sea lleváis un paquete alimenticio para picnic que no es un bocata envuelto ahí en papel albal no, no, no intentamos intentamos pensar un poco unos sí, no a ver sí, desde el principio sí quisimos meter algo exclusivo en los picnic o sea la salida es guay hay un montón de guías nosotros no somos baratos la verdad comparado con lo que puede haber en el mercado también llevamos a poquita gente pero además quisimos meter algo distintivo y eran unos picnics que la gente hablará de ellos y entonces pues tenemos hemos hecho casi una carta tenemos una carta de sándwiches un poquito así exclusivos pero además están pensados junto con un un compañero nutricionista para que tengan la cantidad de hidrato la cantidad de de grasa la cantidad de proteína para aguantar una jornada para que no se te haga bola en el estómago y por ahora están funcionando yo creo que quedan bastante no, no te puedo decir que Ángel ha dado fe de ellos y nada Lolo está chulo muchas gracias por acercarte aquí gracias por aprobar a Ángel yo sé que es un niño con capacidades especiales es grande es grande sí de mitad para abajo de mitad para abajo que no es fácil tenerlo callado pero bueno desde aquí muchas gracias por haberle enseñado algo productivo al chaval Ángel yo creo que el podcast ha llegado a lo más alto sí a lo más alto de ahí ya para abajo en fin pues nada muchísimas gracias y nos vemos en las montañas porque nos veremos no te olvides de mí vale un saludo a los dos un saludo vale hasta luego hasta luego i'm wide awake but you're a nightmare i can't escape i'm seeing you everywhere words that you say poison the air oh i'm wide awake but you're my nightmare ecocentric ecocentric narcissistic and you won't go away you're trumpeting hate and you don't play fair with your arrogant ways and your comb over hair no you're a fake not a billionaire oh no no i'm wide awake and you're a nightmare ecocentric ecocentric narcissistic and you won't go away just go away lame is your game lame is your game how were your aims how were your aims no stranger to shame cause they made you change your name won't take the bait in your golden snare you're known to take more than the lion's share keeping my faith not your lies and despair oh i'm wide wide awake but you're a living nightmare ecocentric ecocentric narcissistic narcissistic or something but sick yeah it's choked on a big dose of bitterness your big eye tree is making the whole world sick cause you're old stones like this day you won't go away but i won't play won't be your play go away won't be your slave go away you're if you're sorry i don't have to what the hell you are what the hell can't wait to go away you Gracias por ver el video.